Una vez más, acá en Darksand, quinta edición, en este mundo oscuro, en este mundo caluroso, jugándonos la vida. Los personajes aquí corren riesgos reales de morir o de triunfar. Y eso es lo que vimos en la sesión anterior, nosotros vimos como un personaje partió al Grey, como se le conoce Natas. Es un demiplano que encierra todo y funciona como una especie de muro en el cual las armas van y empiezan a perderse en una distancia metafísica infinita. Así que nada, pues con eso estamos el día de hoy abriendo una nueva sesión. Nosotros en la aventura anterior la terminamos justo llegando a una ciudad llamada Nueva Justenal, que está bajo unas ruinas de una antigua ciudad-estado llamada Justenal. No son muy creativos con los nombres ahí, Justenal, Nueva Justenal. Y lo que vamos a ver hoy día es como los personajes se inmiscuyen, se entremezclan con una población que lee totalmente alienígenas, que son los Dry. Y ahí vamos a conocer también el nuevo personaje de Manco y un montón de sorpresas para el día de hoy. Pero primero les quiero ceder la palabra a mis queridos jugadores, para que comenten lo que quieran. Preguntas, comentarios, lo que se les venga a la mente. Pues yo creo, voy a hablar al menos por mí, yo estoy bastante perdidito con lo que tenemos que hacer. O sea, tenemos que destruir el portal, tenemos que tal, pero estoy perdido con cómo lo vamos a hacer. ¿Tienen que hacerlo? Eso ha sido una pregunta que yo tengo todo el rato. Hombre, ya es lo que le prometimos haya sido. Exacto. Es lo que le prometimos haya sido así. Tug va a cumplir con su palabra, es un halfling de palabra y homenada en el intento. Al menos por mi parte, no, no es por Tug. Y no tengo muy claro cómo lo vamos a hacer, ni siquiera sabemos cómo destruir el portal. En plan, dudo que... Ojalá fuera fuerza bruta, que en eso Tug va bien, pero dudo que sea fuerza bruta. Entonces hay que investigar. A menos tenemos una zona con agua potable, con seres que podemos matar y cazar para comer. Y tenemos una zona como un refugio estable, pero... Pinta difícil. Muy bien. Me gusta ese optimismo que tiene Tug, de que puede hacer algo acá en esta nueva ciudad, a pesar de todas las dificultades. Se puede, siempre se puede. Eso. ¿Qué más? Pues... no sé si empezar yo. En principio, Sayad ha llegado allí, después de estar con el gigante. No ha conseguido sacarle toda la información que quería. No ha sobrevivido el suficiente tiempo. Pero, por lo menos, sabe un poco más de hacia dónde se dirige. O... Al menos, parece que su rumbo está dirigido hacia un sitio, a ver si la partida dice lo contrario. Y se ha hecho con una hombrera de gigante. Que ya convertirá en algún tipo de herramienta. Me gusta eso. ¿Cómo no va a poder hacerlo? Si al final es un buen Sayad, un buen enano recursivo. ¿Han escuchado que a veces recursivo no quiere decir como iterativo, sino que lleno de recursos? Sí, es el primer día que lo uso, sí. Pero, Germán, eres el máster, así que lo que diga va a estar bien hoy día. Te lo dejamos. Gracias, Carlos. No es nada. Oye, y aprovechando que ya hablé... Bueno, en la sesión pasada me tocó subida de nivel. Perdona, me están preguntando por una dosificación médica aquí. Está bien. Me tocó subir de nivel con Ibris. ¡Eso! Y luego del golpe que significó la pérdida y así. Para Ibris fue que no pudo negociar mejor. No pudo convencer a sus compañeros de entregar su alma. Algo que parecía totalmente razonable en ese momento. Así que, obviamente, su búsqueda es mejorar su habilidad mercante, así que subí el nivel de agente en vez de nivel de templario. ¡Guau! Y porque mecánicamente era el cuarto nivel de agente, así que me da un boost importante, una característica. Perfecto. ¿Cuál es tu característica a quinto nivel de agente? Yo sé que es algo bueno, pero no sé qué era. A quinta ni siquiera lo he visto. Onda, tendría que revisarlo ahora. Hay que revisarlo, sí. Lo importante es que llegué a veinte en carismas. Y eso para mí ya es... Eso es óptimo. Una ganancia por cualquier lado. Me encanta. Y ahora, la verdad, he estado revisando, no sé cómo nos vamos a infiltrar acá. Descubrí que los templarios no son tan buenos para infiltrarse como yo habría pensado. Le falta ahí un disfraz, un cambio de forma. Bueno, tú sabes que los templarios tienen acceso como a las encantaciones de los brujos, ¿no? Y la máscara de las mil caras podría ser una de esas opciones. Sí, bueno, sí, pero tengo otra. La vida me ha hecho tomar otras invocaciones. Evidentemente. Eso tiene mucho que ver con el departamento, con el buró, al que se adscribe cada uno de los templarios en su ciudad-estado. Ocupamos en el diseño de los templarios aquí en esta adaptación de Quinta, esa gran customización que tienen los brujos para reflejar un poco la gran variedad de tareas que los reyes hechiceros le asignan a sus templarios. Algunos son administradores, otros son espías, algunos son oficiales en los ejércitos. Literalmente pueden tomar cualquier rol dentro de la ciudad-estado. Así que, bueno, eso. Por mi lado, ahora me pregunto cómo vamos a hacer para infiltrarnos en esta ciudad llena de draconios, de Drey. ¿Drey, Drey? ¿Drey se llama? Drey, Drey. Drey. Así que, nada, esas son preguntas que vamos a resolver en esta sesión. Espero. Espero. Porque si no nos vamos a morir. Yo no estoy tan seguro que la vamos a resolver en esta sesión, pero sí. Me gusta ese optimismo que tienen. Oye, pregunta, ya nos recuperamos, ¿cierto? Como que empezamos habiendo descansado un poco. Sí, sí, voy a hacer la recuperación, el reinicio total del party. ¿Y podemos re-preparar con juro? Sí, ningún problema. Ningún problema. Oye, que no habéis tenido los descansos cortos ya hace un rato, entonces. Sí, es verdad. Que alguno sea de healing. Que alguno sea de healing. No. Tengo un poco para... Mucho está pidiendo. ¡Darmok! No, hombre, alguno. ¿Qué está pensando Darmok aquí abajo en Nayustenal? Ya sabe que cada vez están más cerca de Dregoth, así que hay que tratar de infiltrarse. Si no funciona, hay que tratar de hacer guerra de guerrillas, pero no podemos ir de frente. Es una decisión muy acertada. Es Cauta. Es Cauta. Es Cauta. De Darmok. Está aprendiendo. Está aprendiendo. Es Cauta. Muy bien. Ya pues. El personaje de Manco lo vamos a ir conociendo, pero ya vemos su fichita. Ya los jugadores estaban antes de la sesión aquí diciendo... ¿Qué? ¿Pero qué te hiciste? ¿Te gusta la ficha... Manco? Sí, sí, sí. Súper. Porque la ficha que tú me enviaste no era posible recortarla del fondo. Las piernas se perdían. Sí, sí. Sí, imagino que esa no era fácil. Era un poco subóptima. Pero creo que esta viene sumamente bien para lo que refleja el personaje, ¿no? No, estupendo. Muy bien. Vamos entonces. Muchachos, Nueva Justenal. Ustedes llevan un par de horas adaptándose a este entorno. Que uno pensaría primero que es agradable, pero no. Al poco tiempo se vuelve opresivo. El hecho de que tenga una bóveda encima, que sea completamente bajo tierra. Y que ustedes sepan que están a varios cientos de metros bajo el nivel del suelo. Hace que la sensación de esperanza acá abajo sea una cosa tan lejana como la superficie. Salir de acá posiblemente sea tan letal como llegar acá. Y la ciudad en sí parece estar funcionando constantemente. Es como un reloj, como una maquinaria bien engrasada, bien diseñada. Donde ustedes ven a huestes de muchos hombres dragón, de estos draconios llamados dry en este mundo. Haciendo distintas tareas. Claramente hay un sistema de casta aquí instalado. Donde hay dry de alto nivel social y dry de bajo nivel social. Y muchas de las tareas están siendo asistidas por, iba a decir, hordas. No sé si son hordas, pero son muchos, muchos, muchos muertos vivientes. Zombies, esqueletos, todo tipo de criaturas que están paseando. Y yo les decía también que salpicado por aquí, por allá, ustedes encuentran criaturas que son absolutamente fuera de lo común. Que en principio son extraplanares para este mundo. Habíamos hablado también de que acá la ciudad es atravesada por dos brazos de un río subterráneo. Un río subterráneo que está constantemente ebulliendo, soltando hervor. Porque es agua que está por sobre, o sea, no está hirviendo. Pero es agua que es muy caliente. Deben estar a 60, 70 grados constantemente. Entonces, siempre parecen haber cortinas de vapor por toda la ciudad. Hay nubes. Estas nubes decantan en el techo. Y están goteando constantemente. Formando un ambiente húmedo. Un ambiente que es oscuro. Un ambiente que si no fuera por algunas especies bioluminiscentes. Sería absolutamente tenebroso. Y justamente ustedes están en una especie de prados. Que son unos prados altos. No son árboles de 6 metros. Pero sí son arbustos que pueden llegar hasta 4 o 5 metros de altura. Taparlos completamente. Y entre los cuales se forman como especies de caminos labirínticos. Entre los cuales hay una especie de bestias que habíamos descrito la semana pasada. Vienen de otro mundo. Son importadas. Y que son una especie de bovino con un gran cuerno en el centro. Como una vaca unicornio. Y con un gran cuello abultado de grasa. Es como si un camello la joroba la tuviera en el cuello. Y un cuerno en la mitad de la frente protuviendo hacia adelante. Los ríos son trabajados también para la pesca. Hay drys que se dedican en barcazas y en balsas a pescar. Y probablemente las estructuras más impresionantes son estos templos. Que tienen los puntos rojos. En los cuales probablemente estén habitando los templarios. No habíamos dicho que los templarios de Dregoth para la proporción acá son muy numerosos. No es raro estar mirando la calle y ver uno, dos, tres templarios en distintas actividades. Y nada. Aparte que todo es alienígena. Todo es hostil. Todo tiene esta decoración como de heavy metal de los 80. Con muchas calaveras. Con puntas. Con alas. Simulando una estética de un fanatismo y una adoración de la figura del dragón. Que llega a su máximo apogeo en el gran templo de Dregoth. Que está acá, en este sector de aquí de Nueva Justenal. Y que es simplemente una construcción monumental. Con gigantescas torres de 40, 60 metros de altura. Con el esqueleto, la caja torácica de un dragón real. Puesta afuera como una especie de entrada portentosa. Y nada. En este espacio ustedes se encuentran. Y me gustaría ya que empezáramos a interactuar con el espacio. ¿Qué es lo que quieren hacer los personajes? ¿Cuáles son los planes? ¿Hay una expedición que quieran hacer? Bueno, yo te quiero hacer dos preguntas. Por favor, todas las que quieras. Supongo que no hemos visto el portal. No es algo que se exhiba. No está exhibido, exactamente. Vale. Y también, lo que has hablado de castas. ¿Están distinguidas físicamente estas castas? A lo mejor son los drag como de primera generación. Los que están como peor formados. Los que son de la casta más baja. Los que se encargan como de la agricultura y tal. ¿O es aleatorio? ¿No percibes una diferencia física tan evidente como entre primera y segunda generación? Yo tengo otra pregunta. ¿Hay como ciclo día y noche o solo es oscuridad? Solo es oscuridad tenue. No hay ciclos acá. ¿Entonces solo vemos bien los que tenemos visión nocturna? No, los otros alcanzan a ver. Es como una especie de tiniebla constante. Van a haber algunos lugares evidentemente mucho más oscuros y otros lugares evidentemente mejor iluminados según qué tan cerca están estos musgos bioluminiscentes o no. Y hay algunos lugares que tienen abiertamente fuegos. O sea, eso no es tema acá. Bien, entonces entiendo por la descripción que has dado. Es relativamente fácil ocultarse. Sí. Y de sigilo. Podrías considerar que estamos en una zona constantemente levemente oscurecida. Sí, pero como encima hay niebla y hay... Sí, y hay vapores, y hay humo. Es muy fácil esconderse acá, sin problema. Vale. ¿Los muertos vivientes también son dry? No, ningún dry es un muerto viviente. ¿Y qué son los muertos vivientes? Cuando ustedes empiezan a estudiar eso, empiezan a notar que todas las especies de atas podrían estar representadas acá. Ah. Excepto los humanos. ¿Halflings también? Sí, Halflings también. Si se ponen a estudiar, no es como que, oh, sí, hay Halflings en todas partes. Sería una cosa muy rara, pero si es que se ponen a estudiar, si es que hay Halflings, en algún momento deberían pillar un Halfling. Pero entonces, lo que estoy pensando, les comparto, ¿nos podríamos disfrazar de muertos vivientes para pasear por la ciudad? Probablemente. Pero son muertos muy recientes. No, la mayoría son esqueletos ya. Zombies como que no hay. Por eso no sería tan fácil ocultarse. Es más, sí, pueden aparecer zombies, pero serían como elfos. De una tribu que posiblemente se haya perdido en el desierto y la hayan reclutado a la fuerza aquí para convertirlo en western no muertos. Esos son más esqueletos o más como momificados, así totalmente secos, ¿no? Exactamente. Así, ya. Bien, pero al menos ya sabemos que algo podríamos hacer si pudiéramos maquillarnos un poco. Yo creo que habría que inspeccionar primero a lo mejor uno de los templos, intentar verlo desde fuera, ver un poquillo que hacen los sacerdotes. Incluso me atrevería a decir que el Nueva Darmok este, donde está Darmok, puesto ahora, es como el más apartado, parece. A lo mejor tenemos ahí como una posibilidad de ver qué pasa dentro. Incluso a lo mejor si hay un ciclo, no hay un ciclo de día y noche per se, pero no sé si hay un ciclo en el cual todo el mundo se va a dormir, como un horario establecido. Eso lo hay. A lo mejor podemos aprovechar ese ciclo para intentar investigar un poquillo desde fuera o algo así. Me encanta. ¿Todos de acuerdo con ese plan? Me parece... Yo estaba pensando aprovechar que estamos en el bosque y que hay como una especie de muralla y acercarnos a ver la ciudad desde la muralla. Ocultos. Sí, no hay problema. ¿Quieres que te escriba algo con mayor detalle a lo que ya escribí? Hombre, imagino que estas zonas... Voy a mover a Asayat por la zona. Esta zona sería alguna zona como de un barrio. Por aquí abajo entiendo que habría otro barrio. Sí. Y esto sería otro barrio y otro... Exacto. Entonces no sé si cada uno de estos sería uno que pudiésemos detectar más como una... Este sería, por ejemplo, el de Casta más pobre. Este un barrio un poco más elevado. Así es tal cual es. Tal cual, ¿no? Tal cual. Entonces, si nos acercáramos vería, pues eso, una zona de Casta más pobre, con gente pasando lo peor, con sus profesiones más básicas y ya subiendo un poco, pues gente más estudiada y demás, entiendo. De hecho, sí, la gente como estudiada vive en el otro lado del río. Si te puedo mover... Todo lo que está a este lado son barrios más pobres. Lo que está más cerca aquí de este, de los muelles, es un poco más acomodado. Y ya lo que está al otro lado es como más bien clase alta o media alta. Acá uno encuentra otro tipo de arquitectura, mucho mejor trabajada, mucho más lujo, más ostentosa, comercios, gente que desarrolla un oficio específico. Vale. A mí sobre todo me interesaba el saber eso, de qué estábamos rodeados y si había, como son, gente pobre o castas pobres. Tener claro que si eran amenazas o no, si te había... Ir a la parte de supervivencia de voy a medir cuántas amenazas hay cerca de mí, antes de moverme. Bueno, asumo que sabes que estás amenazado por todas partes. Sí, por eso estoy viendo a ver cuántas. Sí, está muy bien. Bien, muchachos, vamos a tomarnos un segundo para incluir a nuestro chat acá, porque lo primero que sucede es que Josh Mallplay ya subió la dificultad y dice Pepe Love, Pepe Love, Pepe Love. De risa, no de amor, sí. Y nos envió unos stickers muy lindos y Linz Urbano le respondió ahí un llanto. Y nos saluda también Josh Mallplay. Hola chicos, saludos, saludos también para ti. Y Dark Legend 200 dice Buen Plantanque, con eso hace su primera intervención aquí en nuestro canal. Y yo estoy de acuerdo, así que vamos a eso si les parece. Y antes de irnos, un detalle. Aparte de las vacas horribles, las vacas corneos. Sí. ¿Hay otra fauna en el bosque? Excelente pregunta. Debería haber, pero probablemente no fauna ganadera o en mucho menor medida. De hecho, no estoy buscando fauna ganadera. Ah, estás buscando algo con que hacerte un amiguito. Quiero un amigo, exacto. Mira, dado que tú estabas pidiendo un trepador, ¿no es cierto? Yo creo que te merecen un trepador, ¿no es cierto? Bueno. Si hay trepadores, me los quedo. Ahora, es que mira, ustedes están acampando ahí muy cerca del, ¿cómo se llama? Del, de los riscos, claro. Y los trepadores, justamente en esta parte del ecosistema de atas, tienen túneles secretos y mucho más pequeños de los que pueden recorrer lo humanoide. Y verticalmente mucho más desafiado de lo que ustedes podrían recorrer también. De tal manera que ellos pueden viajar entre distintas cavernas. No es raro, por varias razones, que hayan trepadores acá también. Y ellos siempre viven a mucha altura entre medio de las rocas. Entonces, tú verías unos trepadores, no sé, a 20 metros por sobre ti entre medio de las paredes de la caverna. Y como ya sabes, un poco acerca de los trepadores, hacen las conjeturas y podrías establecer tu vínculo de semielfo con uno de ellos. Pero, te voy a hacer una advertencia. Porque en este sector, también, hazme un chequeo de historia, o sea, perdón, de naturaleza, para ver cuánto te tengo que reverer. Ok, de naturaleza, para dirá. 15, ok. Mira, algo que tú puedes saber con ese 15, eres una persona estudiada, es que los trepadores tienen un depredador natural. Que son los Kalin, que también lo puse acá en el juego. Los Kalin, sin embargo, están siendo ocupados aquí como bestias de guerra. Templarios Drai, los pueden ver, deambulando alrededor de distintos lugares en la ciudad, van montados sobre los Kalin. Y no es raro ver cómo los Kalin se distraen, tratan de buscar a los trepadores, los trepadores huyen. En una situación de depredación. Entonces, puedes establecer tu vínculo con un trepador, pero te quiero advertir que la ciudad está llena de Kalins también. A mí, lo que me está... Sí, se lo pueden comer, pero por otro lado estoy diciendo... Tengo una distracción perfecta cuando me estén persiguiendo. Perfecto. Altamente instrumental tu vínculo. Entonces, yo voy a añadir ahora a un buen trepador, porque además es un... Esto en inglés se llamaban wall walkers. En caso que los quieras buscar, catador, ¿sí? En la versión antigua. Pero parece que no lo tengo cargado. ¿Lo hiciste el stat block en nivel 20? Eso estoy pensando, parece que no lo hice. Trepador... Sí, sí lo hice. Challenge rating 4, ¿es alto? Pues sí. Y en registro campaña... Estoy sumándote al trepador y lo voy a poner en su team, ¿vale? Trepador, challenge rating 4... Y ahí pueden ver cuáles son las capacidades que tiene. Probablemente tengas que refrescar, catador. Sí, sí. Mira, 27 puntos de golpe. Tiene garras. Tiene un aguijón que es paralizante. Que es ese aguijón grande que protuye como por debajo. Es como un escorpión invertido, ¿sí? Está por debajo el cuerpo. Uh-huh. Pero no está mal el bicho este, ¿no? Tienen visión ciega. Eso es súper importante. Y tienen un idioma propio. Eso hace que sea viable establecer el contacto con él. Sí, considerando que tengo ese lenguaje que puedo... Como... Si habla, puedo comunicarme. Por supuesto. Ya, bien. ¿Te gusta? Sí. Obvio que me gusta. Es lo que quería desde hace como tres aventuras. Sí, hace rato estaba buscando algún bicho que fuera interesante. Ya, pues. Tienes un trepador entonces. De ahí le tengo que hacer las mejoras porque le sumo como hueá a la sed y cosas, pero... Sí, sí. Por ahora... Sí. Ya, pues. ¿Vamos a ese templo entonces, o no? Sí. Vamos. Yo presumo que ustedes ya llevan aclimatándose medio día, un día. Empiezan a observar el templo. Se dan cuenta que el templo que está donde voy a poner el Kalin es el templo de más bajo niveles de social. Mientras que el templo al que van a ir ahora, que es el que está como al sur, es el intermedio. Y el templo, las actividades del templo van marcando como lo que sería el ciclo circadiano en la ciudad. Los ciclos de amanecida, de atardecida, porque lo que hace la gente es congregarse alrededor del templo, ¿sí? Entonces, voy a poner un mapita del templo porque creé muchos escenarios posibles. Probablemente no los lleguemos a ocupar todos, pero aquí estamos. Que es el palacio... No, ese no es el... Eso es un desastre. El templo en Justenal. Ayúdenme con los personajes que quedaron como en el aire. Voy. Si ustedes se fijan, como la parte de arriba, esa es la... Donde ustedes pueden poner todo tipo de... Es como una plaza abierta donde se congregan los Dreys. Tengo una pregunta. ¿Ustedes toman algún tipo de disfraz? De... De movimiento en sigilo. Van sigilosos, van escondidos. Seguro que andamos más en moto. Entonces, ustedes están como un poco más lejos. Ustedes, digamos, que están aquí entre los árboles, ¿sí? Vamos todos en invisibilidad. ¿Tienen como invisibilizarse todos? Sí. Un conjuro de Darmok de nivel 6, ¿no? O 5. De nivel 5, ¿cierto? Ah, te hiciste un tremo. Sí, pero somos invisibles. No quiere decir que no hagamos ruido. Sí, pero Darmok, tú decides. Es gastar un conjuro de nivel... 2, 3, 4, 5. ¿Está bien? Ya estoy dudando. ¿Viste? No, ya. Confiemos en el sigilo, ya que están tan seguros. Estamos todos. Bueno, no estamos tan seguros, ¿eh? A ver, lo que puedes hacer es que vayan... Que vayan algunos con invisibilidad. Misión de reconocimiento primero. Muy bien. Sí, entonces sí. Muchachos. La plaza está absolutamente atiborrada de dry. Estamos hablando de cientos de dry que se juntan acá en este sector de la plaza. Y todos miran a la terraza superior, a la cual se accede por unas escaleras grandes. Y desde el interior del templo sale una figura que ustedes ya vieron. No sé si recuerdan a Absalom, pero Absalom se manifestó en el Crack Morta. Cuando ustedes estaban dejando a los dry de primera generación, pidiéndoles que ustedes no asistieran. No bajaran más. No vinieran a algo por el miedo de que eso iba a acabar con el mundo. Con el mundo que los dry conocían. Absalom es el encargado de llevar el rito. El rito es bastante simple. Se trata simplemente de un adoctrinamiento flagrante de la población respecto a las glorias y los designios que tiene Dregoth reservado para la raza de los dry. Podemos profundizar un poco si quieren, pero en principio es iterar en esa idea central que los dry son la raza superior. El último estado de la evolución, que nos se parecen tanto al dios Dregoth que en algún momento el derecho divino de gobernar por sobre toda la raza de la superficie se va a convertir en realidad. ¿Nosotros vemos a Absalom? Sí, lo ven. Él está dando su prédica frente a un gran séquito de dry. Entre los cuales obviamente está el personaje manco. Atendiendo correctamente como se espera de una buena dry a sus ritos, a su misa. Supongo que si hemos estado varios días en algún momento se dispersarán y se irán como a dormir, por así decirlo. Sí, tal cual. Si ustedes quieren estar ganando tiempo acá, no tengo mayor problema. Lo que sí empiezan a descubrir que... O sea, como por ahora este es el primer ritual que ustedes están atendiendo. No voy a revelar mucha más información de cada cuánto se hacen ni nada. Entiendo que va un bien de comida y todo. Entonces... Sí, sobre todo ahí en el bosque ustedes pueden abastecerse lo suficiente para nutrirse. ¿Sabemos si esta zona por donde estoy moviendo a Barmok está vigilada? Sí, presumen que eso está vigilado. Ustedes quieren infiltrarse en el templo. No, claro. Claro, por eso parece que hay como una puerta trasera. No, la verdad es que eso no es una puerta trasera, eso son ventanas que están en altura. Ah, son ventanas en altura. Sí, la única puerta está aquí donde está iluminado la entrada de Absalom. Acá y simétricamente acá. Supongo que eso también es una entrada... Sí, parece. ¿Qué tan en altura están las ventanas? Un piso hasta esto... Ahí hay un piso, ahí hay otro piso... Las ventanas ya estarían en un cuarto piso aproximadamente. Yo diría de esperar y observar un ciclo o dos de día y noche para ver si tienen un ciclo de ritos, un ciclo de zonas de vigilancia, de cosas así. Sí, como hacer un par de días de estudio, ¿no? Exacto. De la que nos enfrentamos. Un par de días de decir, bueno, vamos a ver cuáles son sus costumbres y a partir de ahí estudiamos a ver cómo meternos o cómo atacar. Claro, sí, estaría bien. Necesito, sí, que hagamos algo. Irienis, tú estás... ¿Cómo se dice? Ansiosa. Todos los portentos, todos los símbolos, todas las tiradas adivinatorias, los augurios indican que este es el momento del encuentro, del encuentro tan esperado. Tú sabes que hoy día al atardecer, cuando los Drais se congregan para escuchar la palabra de Dregoth, deberían hacer su aparición tus contactos tan esperados. Pero no sabes dónde están. Miro entre la multitud, intento buscar con la mirada las personas que he visto en mis sueños. Muy bien. Intuyes que están por acá, pero no entre la multitud. Miro, por tanto, lugares fuera de la multitud de alguien que pueda estar observando. Ningún problema. Para darle continuidad a la historia, ustedes ven a una Drai que está mucho más pendiente de lo que está pasando fuera del espacio religioso que lo que está pasando en el espacio religioso. Y vamos a ver si el azar determina esto. Yacid, tira tú... Yacid, perdón. Irenis, tira tú un chequeo de percepción y el mejor de ustedes que tire su chequeo de sigilo. Creo que soy yo, ¿no? El mejor de sigilo. No, yo creo que es Darmos, incluso. Sí, también creo que Darmos es el mejor en sigilo. Porque es como... Tiene destreza y todo. Sigilo tengo más cuatro. Darmos más seis tiene por aquí. Estos... Estos pícaros. Un 19 versus un 22. Irenis, tú te das cuenta que hay unas figuras escondidas entre medio de los bosques que colindan acá con el templo. No los puedes reconocer. Si no estuvieras activamente buscándolos, probablemente no te llamarían la atención. Pero ahí están agazapados, susurrando cosas, susurrando planes. Me quedo delante del bosque y miro hacia el interior, intentando escrutar, intentando que se disipen un poco las nieblas para ver si soy capaz de ver. ¿Salladlo? ¿La detecta con una amenaza? Dime tú. Ella te está describiendo cómo se está comportando. Claro, notaría una presencia. Ustedes la ven. Está a un par de metros de ustedes. Sí, pero si estamos hablando entre nosotros, igual no nos hemos dado cuenta. No, no, sí se dan cuenta. Sí, nos hemos dado cuenta. Sí. Vale, entonces solo nota que viene, no nota ninguna presencia hostil. ¿De acuerdo? Aparte del resto de los que hay por ahí cerca. De hecho, ustedes notan de que... No están seguros si es que ella los detectó o no. Ella está mirando, está escrutando el espacio, pero no saben si supone una amenaza más fuerte o no. Para cerrar ese momento un poco incómodo que podemos estar teniendo, ya que nos está mirando, acá es simple. Si ya nos descubrió, tenemos dos opciones. O que se quede callada por las buenas, o para siempre. Exacto. No me importa si hubo una amenaza, ya nos vio. Así que yo me acerco, voy a usar mi don de la múltiple lengua para poder comunicarme con ella. Y le voy a usar esto, que no lo he usado, y puedo hacerlo como hace dos niveles. Voy a usar orden imperiosa, que para mí es un truco. Sí. Pero no había tenido que dar muchas órdenes hasta ahora. O sea, es muy bueno haciendo un truco, ¿eh? Sí, sí, así que le digo, acércate. ¿Quieres fallar la tira de salvación o...? Eh, no, no... No fallaría la tira de salvación, sobre todo si no les ha visto. Que es sabiduría, ¿no? Sabiduría. Soy competente, viejo. Te voy a decir que justo la tiene. La dificultad era de 18. Me está iluminando, viejo. Con nivel 9 subo la competencia 4 y subí el carisma, así que se me fue una... Y con el bastón que me sube uno, la cuestión ya es una cosa... Es brutal. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Qué implica eso para los dos personajes? Que Ibris sabe que Irenis fue inmune a su magia e Irenis sabe que fue víctima de un intento de magia, pero no está bajo el efecto. He visto a Ibris acercarse a esta... En este momento, cuando empezó a conjurar y así hizo evidente que una de las sombras te lanzó esa magia y te dijo en Dry, porque Ibris tú de a poco fuiste percibiendo algunas palabras que decían los Dry y recuerdas a una madre llamando a su hijo, así como... Acércate, lo dices en antiguo yustenales, yustenalita. ¿Cómo se dirá el gentilicio? En la lengua antigua es yustenal. Yustenalense. Yustenalita suena mejor a mí. Siempre suena mejor decir algo con Ita. ¿Y Dienis lo que hace es mirar a la multitud de a su alrededor por si alguien más se ha dado cuenta de lo que ha pasado aquí? No, están absolutamente distraídos con las palabras de Absalom como si fuera la primera vez que las escuchan. Y no como todos los malditos días. Por la mañana y por la tarde. Y Dienis entonces va a entrar en el bosquecillo. Y va a llegar hasta donde los... Hasta donde el grupo. Y susurrando va a decirles... Parece que la mosca se ha metido en la boca del dragón. Esto lo está diciendo en un idioma común. El idioma que se habla en la superficie. Así que, ¿aquí hablan común? No. Y sí. Pues mejor comienza a hablar porque nosotros no deberíamos ser vistos. Y tus ojos ya no vieron. Yo llevo viéndoos mucho tiempo, Ibris de Balik. Chan. Yo he visto vuestra llegada. Ahora está por ver si sois verdaderamente aquellos que los augurios traían. Depende de quién haya dicho estos augurios. El viento me ha hablado de vosotros. ¿Así? Sayate está escuchando cosas de magia. No le gusta nada. ¿Puedo ponerle la marca del cazador por si acaso? Sí. Entiendo que lo nota. Que nota alguna especie de mirada profunda. Sí, lo nota. Es como tener la sensación de un felino, de un depredador acechándote. ¿No? Claro. A Sayate no le gusta nada la magia. Entonces, por si acaso... Yacid, ¿eres tú? ¿Reencarnaste en otro cuerpo? Yacid. La... Dry pone una cara que si pudieses tener rasgos humanos sería de extrañeza absoluta. ¿El sacerdote no se encuentra con vosotros? Cayó. ¡Oh, no! Eh... Pero... Sí, él se sacrificó por nosotros. ¿Cómo ocurrió? Fuimos atacados por una banda de diablos. Cuando todos estábamos en el piso, Yacid, el sacerdote que dices, cambió su alma por que nos perdonara la vida. Quería asegurar que llegáramos hasta acá. Verdaderamente descolocada, desconcertada. Así como había llegado hasta vosotros, como con mucha seguridad, ahora mismo no sabe muy bien qué hacer. Y... Entonces... Los augurios habían fallado. ¡Qué agurios! Está siendo un poco críptica para mi gusto. Yo os vi, y te señala a ti, Tuk, acabasteis con un rey hechicedo que llamáis vosotros. Los necesitas para algo. Parece que... Somos especialistas en acabar con reyes hechiceros. Los más de atas. Yo aquí tengo una pregunta. Sayad, entiendo que tú no sabías nada de esto hasta el momento. Lo había como escuchado y no se lo creía. Entonces está diciendo, ah, que era verdad. Que lo decían en serio. Que habían conseguido matar a un rechicero. Y tú amenazando a Armon, ¿sabes? Pero sí, sí. Estaba un poco diciendo, ah, que iba en serio. Estos. Estos, dice el cabrón. Para Sayad es como, ¿en serio? Estos. Estos zumbados que casi me matan cuatro veces. Que no me han hecho caso. Que les he avisado cuatro veces de que vienen bestias, de que nos van a matar. ¿Y han sobrevivido a un rey hechicero? ¿En serio? Bro, no hemos usado la técnica. Hemos usado darnos cabezazos hasta que le hemos matado. Es lo que tú crees. Tú quedas dos, tres, una pared hasta que lo ha tumbado. Pero no, pero date cuenta que para Sayad es como, ¿en serio? Está un poco en shock diciendo, ah, que va en serio. ¿Qué sabían ustedes de los espíritus que seguía Yassir? Yassir sabe más que yo, pero yo no sé nada. La verdad es que jamás hemos hecho la pregunta al respecto. Nunca nos importó. Él hacía magia y yo estaba contento con esa magia. Es todo lo que sé. Una vez le pregunté a Yassir cómo funcionaba, he hecho dos, tres veces. Eran cosas que yo no podía entender, pero sus espíritus le ayudaban y él ayudaba a los espíritus. Más allá de eso, no sé. Le daban mensajes y le otorgaban sus poderes. Así es. Y le pedían hijos. O también. Eso pasó. Ya mirando a Irene de nuevo, bueno, entonces tú sirves a los mismos patrones que Yassir, por lo que entiendo. El viento, esas cosas. Eso. Son patrones etéreos que no te cobran impuestos. O los míos. Esas cosas, Ibris, a ti, en tu concepción educada del mundo de Atas, son sumamente importantes. Los elementales en Atas son constitutivos de la existencia. Atas es un plano que está tan cerca de los planos elementales que hace que su presencia sea muy inmediata. Y por eso las canalizaciones divinas se pueden hacer directamente desde esos planos elementales. Eso es algo que tú y tu comprensión metafísica tiene, sabe sin mayores problemas. pregunto en plan como mecánicamente sería como el único plano que se puede acceder desde Atas. Los únicos planos o no tiene nada que ver. Sí, con las excepciones de la puerta aplanar que tiene Dregoth y las cosas que ustedes están descubriendo. Vale, vale, perfecto. O sea, se puede acceder a esos a pesar de que le creí porque están cerca de Atas. Justamente, justamente. Esta, es como como la pared entre los planos elementales y el plano material de Atas es muy, muy laxa. Es muy delgada. De ahí para permitir un viaje extraplanar eso ya son palabras mayores. Pero es más posible. Sí, es mucho más posible. Lo digo porque teorizando a lo mejor Dregoth lo que ha hecho es pasar a un plano a un plano de un elemento y de ahí viajar entre planos. Eso es una buena suposición. Pero, mira, para decirlo así como bien en concreto, si ustedes llegaran en un spelljammer ya que está tan de moda, no podrían bajarse el spelljammer y entrar a Atas. El Grey no se los permitiría. Pero sí es posible viajar desde el plano elemental del fuego, por ejemplo, a Atas. Claro. Vale. Vale. Perfecto. Una pregunta de lo que yo he sabido de los sacerdotes de los elementos. Los templarios normalmente no eran sacerdotes de los elementos, ¿cierto? No, no lo son. Aunque su magia tiene el mismo origen, por así decirlo. Excepto que esto es algo que es como un misterio, pero cada uno de los monarcas hechiceros es un vórtice elemental y a través de ese vórtice elemental es que ellos pueden conferir magia elemental que es la que ocupan los templarios. Pero lo... No, claro, pero lo que estoy... ¿Qué suposición estoy tratando de sacar? Si Rienis es una sacerdotisa de uno de los elementos, probablemente no es una templaria. No puede ser una templaria. O a menos que sea como una multiclase muy rara, sí. Me acuerdo con la que yo saldría con la que yo saldría en algún momento. Claro. Bien. En ese caso ya me produce más confianza esta... ¿Y por qué dices que el que no esté yacide en este momento no es lo que decían los designios? Yo pero pero él estaba con vosotros. Él me transformó en lo que hoy soy. Pensé que era el elegido del viento. Quizás lo era y hay que recuperarlo. El infierno. Recuperadlo. No soy muy buena con vuestra lengua pero ¿no decíais que estaba muerto? ¿Lo habéis perdido simplemente? ¿No lo tenéis por la moneda? No lo tenéis por la moneda. La moneda te la llevaron los diablos. Obvio. No te la van a pasar. Para eso la querían. Sí. No para regalárosla. Es divertido verás allá tirar la moneda hacia el aire. Chicos pasó el Ulises diciendo Insta Karma saludos a Darmok y ya ha puesto dos subidas de dificultad. Vamos a empezar a actuar de inmediato si es que no tienen otra cosa para hacer acá en esta situación. Yo le digo si eres una aliada nuestra y si eres una aliada de Yacid reúnite con nosotros en el bosque a las afueras de la ciudad. Y le digo a los demás vámonos porque llevamos demasiado tiempo acá. Yo le digo a Ulises que arraiguitos somos y el camino nos encontraremos. Si todo esto lo ha empezado Darmok tranquilo. Escúchame que ahora es un buen de iniquilación. Yo lo he dicho siempre con Darmok a muerte. Lo he dicho siempre. A mi favor debo decir que pensé que daba tres curios cuando en verdad era solo uno y dos dificultades. Pero si Ulises quiere tomar este camino el de la guerra el odio la mentira la destrucción esto es Dark Sand. Esto es Dark Sand. Exacto. Esto es Dark Sand que es incluso más difícil que tu para iniquilación. Y eso que tu para iniquilación. Bien muchachos la predica ha terminado Absalón se reúne y los templarios de Dregoth empiezan a aparecer por los caminos haciendo que todos los Drey vuelvan a sus labores. Y eso obviamente incluye ocultar un poquito en el bosque y mirar quiénes son los que están conversando allá en el sector. Entiendo que se hallan los presientes antes de... Sí, sí. Ustedes están viendo como ellos tres y se vienen acercando donde están ustedes. Le quiero preguntar... Le pregunto si tienes algo... Sí, sí, sí. Perdón. Hey, Dark Sand. Si tienes algo para ocultarnos sería un buen momento para usarlo. Vienen hacia aquí tres de esos templarios. Los miro y ahora ocupo invisibilidad para todos. Mejor eso que otra cosa. ¿Sobre quiénes? Sobre todos sobre Ibris. ¿De qué nivel lo están lanzando? De cinco para todos. Entonces, para uno de ustedes cinco no alcanza y para el trepador evidentemente no. No. No, pero supongo que no hay problema ver un trepador por la ciudad. Se sube el árbol y ya. Yo le susurro a Irenis una vez estando invisible en su oído. Este es el momento de mostrarnos que nos quiere que nos quiere aliado. Perfecto. Todos los personajes de la superficie se vuelven invisibles. Pinzas, como parece que le acaban de poner. Se sube un árbol y los templarios van donde Irenis y dicen ¡Ey tú! La expedicionaria que sea acá. ¿No habéis visto algo en el bosque? Sí. Estabas hablando con alguien. Estaba intentando averiguar quién estaba aquí. He visto unas sombras y me ha parecido sospechoso. Iremos a buscar. Empiezan a tomar posiciones. Están a punto de chocar con usted en varios de los lugares donde están. Tienen que salir literalmente del camino. Necesito Ibris que tú hagas un chequeo de sigilo por favor. Ibris. Ahí. Súper bien. Sales así esquivando sin mayores problemas. El dry está mirando y empieza a oler. Darmok te toca a ti. Eventualmente uno va a fallar. Sí. Si no hacen algo pronto. Ellos están buscando en el lugar. 12. Ok. Tú te mueves pero algo suena. Justo cuando te están moviendo pisas un palito. El dry se queda mirando el palito. Los demás siguen buscando. Pasan al lado de Sayad pasan al lado de Tuk. ¿Qué van a hacer? Ellos están peinando la zona. Irenis va a decirles mirad allí te están moviendo y sale corriendo hacia afuera del bosquecillo como hacia esta parte de aquí. El A y el B obviamente te siguen pero con el F necesito un chequeo de engañar porque él escuchó algo que le pareció extraño. Vale. Engañar. Muy bien. El dry dice vamos. Ustedes quedan nuevamente solos. No saben a dónde va Irenis. No saben qué pasa con los templarios. Durante Yo le dije Irenis dónde estábamos también. Sí, tú le dijiste en el bosque, ¿no? Asumo que hay coordenadas un poquito más específicas que eso. Sí. Pero yo como jugador no tengo más coordenadas más específicas que eso. No es necesario tampoco. Ya, pues ustedes no sé si se van a quedar mirando el templo o ya van al bosque y qué es lo que van a hacer. No, volvamos retirados. Perfecto. Ya tenemos que ser conservadores en nuestra técnica. No podemos arriesgarnos si tenemos una ciudad completa contra nosotros. No, como entremos en busca y captura estamos jodidos. Exactamente. Bien, ustedes vuelven a su bosquecito y cuéntenme ¿van a esperar ahí a Irenis o van a ir a una nueva expedición por mientras? Supongo que Irenis le ha dicho que se reúna con nosotros así que habrá que esperarla. Yo creo que es lo más lo más tal. Perfecto. No pasan dos horas cuando Irenis se junta con ustedes. No les cuesta encontrarse sobre todo porque están atentos que se yo le hacen una seña Irenis que se topan. Bien, Irenis dijiste que Yacid era el elegido. ¿El elegido para qué? Para salvar a mi gente. ¿Salvar a tu gente de? De su creador. El propio Absalom dijo que nosotros seríamos los culpables de la decadencia de tu gente. Bueno, no me extraña que piense así pero yo he visto cosas he olido cosas y de que de que mi gente ahora está en peligro y quiero salvarla. ¿Nos podrías dar algún algún dato más y no ser tan crítica por el rato? Como ¿qué has visto y olido? ¿Qué has sentido? ¿Sabes dónde está el portal? Y digo ya está a tomar por culo. Interesante. Entiendo que yo no sé dónde está el portal. Hazme un chequeo de historia. Yo creo que podría pasar que... Perdón, hay una pregunta que yo te tenía. Cuando creé a la raza de los dry yo permitía escoger un truco o un estilo de pelea y una habilidad. ¿Cuál habilidad escogiste y fuiste por truco o por estilo de pelea? No me dio la opción de truco ni pelea ni nada, no sé. ¿En serio? ¿Tenías que elegir un subtipo de draconio? ¿En serio? De dry. Sí. No me lo... ¿Por qué pasó eso? Juraría que no me lo dijo. De hecho, dice dry simplemente, claro. Claro. No me dio opción de... ¿Poa? Bueno, lo arreglamos para la siguiente sesión. Sí. Sí. Igual acá aparecen las subrasas cuando entré al manual. Quizás no estaba listo todavía cuando lo hiciste el personaje. Lo hice esta mañana de hecho. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Qué pasó? Quizás pasaba algo que... Porque le di las dos subrasas porque si no es muy malo mecánicamente. Solo tendrías el más dos a fuerza. Claro. Tengo el más dos a fuerza y nada más. Tengo la defensa sin armadura. La idea era que tú tuvieras todavía... Que daba el de segunda carisma creo que daba más uno. Yo tenía más dos... Tal, tal, tal... Pero no me sale nada de subraza de Dry. Vale. Bueno, lo miramos. Sí, lo miramos exactamente. Lo revisamos tranquilamente. No hay problema. Pero cuéntame un poco cuál es como tu formación acá dentro de la ciudad. ¿A qué te dedicas? Tu transformación. Ah, yo entiendo que estoy ayudando dentro del dentro del templo. ¿De qué templo? ¿Del templo tipo Absalom o del templo al dragón mismo? Sí, con Absalom entiendo. Ya, o sea de los templos como populares no del templo de Dregoth mismo. No. De acuerdo. Haz un chequeo de historia igual. Como reflejando cuánto puedes haber averiguado acerca de tu propia sociedad. 22. Maravilloso. Sabes todo. Se habla de que Dregoth una de las principales tareas que tiene es de viajar por los mundos. Porque él está preparando que este mundo caiga bajo su utopía su visión. Para hacer eso necesita aliados necesita más fuerza que la que le fue arrebatada por los reyes hechiceros dos mil años atrás. Y la forma de que tiene de viajar es gracias a un artefacto mágico que se llama la Puerta Planar que fue encontrado en una de las cavernas superiores hace ya unos mil años un poquito más un poquito menos o sea mucho después de la caída de Giustenal. El portal fue transportado al Templo del Dragón y desde entonces Dregoth hace expediciones. A veces lleva algunos templarios de alto nivel a veces lleva algunos templarios de bajo nivel a veces lleva ejércitos completos rara vez lleva a dry civiles no es que no haya pasado pero en general los preserva y los mantiene acá en la ciudad. Sabes perfectamente también de que Dregoth en este momento emprendió un viaje hace tiempo estamos hablando hace unos dos años y la última vez que volvió dejó pasar a una raza que a los dry los tiene bastante complicados que es la raza de los Batetsu y aquí cualquiera puede pasar un chequeo de religión vale eso yo si lo tengo así que y me imagino que tú también sabes quiénes son los Batetsu sí pero quiero que sea legal esto eso que Ibris también lo sepa ah Ibris no sabe tanto de los Batetsu no sabe lo suficiente la pregunta es cuánto más sabe oh yo vi ese 20 lo más alto un 14 varios de ustedes saben que los Batetsu son la raza de los diablos vale decir son las criaturas del del infierno son esencialmente malvados son peligrosísimos les gusta hacer tratos pero mucho más allá de eso no lo saben ah y tienen varias formas todos pertenecen a la misma raza pero tienen formas completamente distintas y eso explica también por qué ustedes se enfrentaron a los diablos hasta la sesión anterior o sea los diablos hasta serían Batetsu son Batetsu exactamente y Dregoth está teniendo cada vez más ausencias más largas por decirte que ya lleva dos años fuera como jugador sería un buen momento de cerrar la puerta y que no vuelva a entrar eso es algo que ustedes tienen que decidir estamos seguros de que no puede volver a entrar por esa puerta no sí pero que entra otra vez sabes y encabronado porque le cerraste la puerta ahí ya no ya no entramos claro porque si lo enterramos encerrar encerrarle aquí y darle información y a lo mejor intentar conseguir que os reyes hechiceros se unan otra vez es no es imposible a ver si no puede volver es un problema menos para nosotros el problema es que vuelva ya pero entonces nos da tiempo avisar al al resto de gente ya si es lo que hay que decidir a mí la verdad la idea de cerrar la puerta sí y tú ¿qué quieres con Dregoth y Rienis? quiero liberar a mi gente y si Dregoth tiene que morir para que nuestra gente sea libre será algo más que ha hecho el creador por nosotros y Rienis yo me imagino que esto es primera vez que tú le das palabra en voz alta a esos pensamientos efectivamente en tu vida jamás habías escuchado siquiera pensar en decir semejante herejía es una herejía pero en realidad como Rienis se autoconvence a sí misma de que en realidad es un precio que Dregoth dará gustoso por salvar a su pueblo me gusta me gusta de alguna manera ella como que se autoconvence de que en realidad no está yendo en contra de Dregoth sino que está sirviendo a Dregoth de otra manera claro aunque Dregoth no esté de acuerdo aunque no le ha preguntado a Dregoth qué le parece perfecto lo tomo destruir un rey hechicero de algo imposible y si lo hicieron ustedes porque Calak era debilucha yo no creo que podamos enfrentarnos a Dregoth y bueno contaban con si usted me ha contado con artefacto mágico y con un ejército de psiónicos y magos haciendo que sus escudos no se vayan para nada y atrapándole en la situación más vulnerable que se le podían imaginar y encima teníamos un arma de madera del corazón y eso es os voy adelantando tiempo si lo debo salir y sobre todo aquí yo por eso la propuesta de Sayad me parece apropiada no destruirlo dejarlo fuera de atas y cerrando la última puerta la única puerta que conocemos que llega a este lugar porque bueno y acá en mi formación de templario nunca he escuchado de puertas planares no nunca y eso y como templario soy más culto que todos ustedes lejos quizá Darmok está un poco de altura pero y en cierta medida Irienis también por eso si ni Darmok ni Irienis ni yo hemos escuchado otras puertas planares es legítimo asumir que no hay otras de hecho es lo lógico que ustedes asuman ni siquiera es legítimo es como wow aquí hay una anomalía de hecho y es más así como en trasfondo de Dark Sun es la única puerta que está en el canon oficial como suposición de jugador por lo que ha dicho es una puerta que han encontrado en la parte de arriba podría ser una puerta Tifling ¿por qué Tifling? Tifling perdón Tifling no perdón de medianos Halfling eso está muy bien ¿qué quiere suponer Sayad ahí al respecto? que puede ser tecnología Halfling exacto muy bien claro por lo que ha dicho pero por lo tanto aquí voy a avanzar un poquito en ese pensamiento de Sayad por lo tanto es premágica y por lo tanto es psiónica y funciona igual que el metro y funciona igual que el metro exactamente igual funciona también en lenguaje Tifling Joder Tifling Halfling posiblemente Sayad le da un codazo a a Tuk y le dice oye ¿a ti te suena esto de tu raza? supongo que no supongo que no voy a hablar con mi rey que hace tiempo que no le molesto está muy tranquilo el hombre vamos a acabar mira si alguien tiene una puerta son los tuyos tú pensabas que eran una raza salvaje metida en la selva y empiezas a descubrir que eran los dueños del mundo eras atrás básicamente eran los dueños de Atlantis sí es como descubrir su Atlantis Tuk yo estaba tarado pero cada vez que pasan los capítulos cada capítulo está más tarado todavía por lo que pasa es increíble ¿puedo usar la sending stone aquí? no ya lo probaste y la sending stone está inhabilitada probablemente por una interferencia mágica que hay bajo Justenal voy a ser el tú qué voy a ser el cauto esta vez y voy a todos suponéis que no hay otras puertas interplanares pero también todos suponíamos que Odregoth estaba muerto como también se han supuesto otras muchas cosas que no han sido así hablando de muerte y de Gregoz oye Irenis ¿te suena algo de la muerte de los gigantes y de el rey muerto que hay arriba? de eso no sabes nada Irenis a ver tenía que preguntarlo sí está claro a la una tiene que venir a hablar de los suyos venía a hablar de mi libro y ya he hablado de mi libro creo que tenemos que actuar en pos de lo que sabemos que es cierto y no de lo que podría ser porque lo que podría ser son miles de posibilidades pero sí estamos seguros que hay una puerta aplanar y que Odregoth no está ¿cuánto tiempo ha pasado? desde que entramos en en las ruinas ¿en las ruinas de acá o en las ruinas en las de arriba en las de arriba desde que bajaron al subterráneo o desde que están arriba? bueno en total unos 4 o 5 días diría yo desde que estamos arriba porque tenemos una cabeza a la que preguntarle cosas es por eso lo preguntaba ningún problema por el por el creyente de que nos hemos llevado a la cabeza Montsabat Montsabat claro por eso lo preguntaba por si había pasado el tiempo suficiente para decirle a a Ibris oye y si le preguntas a Montsabat ¿cuánto tiene que pasar para que le puedan volver a preguntar? una semana una semana digamos que pasó una semana laxa si quieren preguntarle cosas a Montsabat es el momento si está bien voy a usar voy a sacar el cráneo que tengo entre mis múltiples cadáveres que llego en la holding que ando paseando por ahí ya no he muerto y voy a darle en orden de Andropinis habla y golpeo el bastón en el piso I like ¿qué le querían preguntar? a ver si sabe algo de esto si le suena de algo que los Tifling viviesen debajo o algo así los Halfling una pregunta que se planteó en su momento y no se hizo fue la de preguntarle por qué todos los reyes hechiceros le atacaron a Dregoth aquí hay como una cantidad de preguntas específicas ¿o no? 5 5 tengo el conjuro acá abierto vamos tú haces las preguntas bueno es una excelente primera pregunta ¿por qué los reyes hechiceros atacaron a Dregoth? malditos sean todos sus nombres esos malditos envidiosos no querían que mi señor se convirtiera en el siguiente dragón eso confirma lo que ya suponíamos que no está mal confirmarlo ¿qué más quieren preguntar? le voy a le voy a dar un bonus ¿sí? perdón eso no debería haber aparecido ahí le voy a dar un bonus él dice ninguno de esos cobardes pusilánimes quería tener otro dragón enloquecido en atas ¿quién era el otro dragón? ¿quién era el dragón enloquecido? no, no, no lo sabemos lo sabemos sabemos quién era sabemos quién era ¿seguro? ¿pero es Boris? es Boris de bebé pero ¿es Boris de bebé? porque no sabemos si un dragón enloquecido puede haber habido otro dragón ah, interesante bueno podéis preguntar espera, más que eso ¿quiénes han sido los dragones en atas? él dice solamente Boris de bebé y por supuesto muy cercano mi maestro Dregote el poderoso vale yo le digo quién es la cabeza Irianis yo le digo que es Monsabat y que lo encontramos en la superficie a ver si le suena el nombre quizá es como un héroe histórico o algo le va a hacer pero gracias como lo sea no, la verdad es que Irianis no te suena el nombre más allá de que se parece el nombre a Monadrat que es el sumo templario de New Agustinal lugarteniente y brazo derecho de Dregote en persona y y humano si no tengo mal entendido y es el único humano que hay en toda Nueva Agustinal espera, espera ¿hay un humano en Nueva Agustinal? recuerda el esqueleto que yo estoy sosteniendo el cráneo ¿era de un dry o de un humano? de un humano Monsabat era un humano Monsabat era un humano sí y Dienis ¿no te gustaría preguntar algo de lo que pasó hace 2000 en la antigua Agustinal en la que está en la superficie? ahí es donde comenzó la historia de tu raza ahora mismo no sé qué preguntar de esta cabeza la verdad híbrido de Bali ¿qué relación hay entre los Halfling y Dregote? a ver ¿cómo responder eso? desde el conocimiento de Monsabat él te responde los Halfling estaban en declive cuando los campeones de Riot ascendieron los Halfling no son nada más que una pálida sombra de las glorias pasadas sirvientes de Riot malditos sean sus nombres por todas las generaciones bien bueno supongo que tenían alguna pregunta más o le voy a hacer preguntas como el clima y cosas a ver espera vamos a pensar un momento porque nos queda una pregunta que puede ser importante eso sí Irenis ¿cuánto tiempo lleva Monadrat aquí? Uf Monadrat vive aquí desde el comienzo de los tiempos vale Monadrat por todo lo que tú sabes siempre ha estado al lado de Dregote ¿y por qué no le preguntamos la cabeza sobre esa persona? eso es una muy buena pregunta pues venga espera y yo que sepa los templarios no son inmortales ¿cierto? a mí cuando me ofrecieron esto no era una de las cosas que me prometían no veía el contrato cuando me apunté me dijeron que iba a ser inmortal o no riquezas poder inmortalidad a las tropas de Andrópides ¿qué sabes de Mon Sabrat? de Monadrat Monadrat yo ya estaba mezclando los nombres de los dos de Monadrat Monadrat Monsabrat y Monadrat él dice mi maestro ¿qué sabes de Monadrat? es el supremo templario brazo derecho amigo personal de Dregoth es el maestro de todos los templarios el más sabio el más capaz y el más poderoso de todos nosotros ¿acaso ustedes saben de él? ¿sobrevivió al ataque Yustenal? tal vez te lo digamos si no le respondes una pregunta más me temo que un problema de el conjuro no de la voluntad de Martito tú ponle que tú ponle que cuela ya digamos que cuela ya sí dice sí quiero saber bueno sí está vivo y está aquí llévenme donde él y serán recompensados ¿cómo nos vas a recompensar si eres una cabeza parlante? yo soy su principal discípulo yo era el supremo templario en el palacio de Dregoth cuando éste cayó fui sacrificado por los reyes hechiceros como una injusta venganza contra el maestro estoy seguro de que Monaderat querrá tenerme a su lado nuevamente estamos hablando de dos mil años de distancia en el tiempo si Monaderat lo hubiese querido bajar de la torre lo hubiese hecho porque además no nos costó mucho bajarlo no aparte puedo hacer preguntas como ¿cómo ha aparecido esta cabeza aquí? yo de hecho Irianis les va a decir yo no estaría muy seguro de hacerle caso a la cabeza yo tampoco no sé si se han fijado pero no hay humanos en Nueva Justenal no ni entre los no muertos no hay humanos qué curioso que haya solo uno hay una elección que hacer para los humanos supongo que todos los humanos son convertidos en Dreyso efectivamente y aquel que no quiere convertirse vuelve pero en vida ahí confundiste algo los humanos no son sometidos o sea nadie tiene una elección acá los humanos son pasados por el proceso de la coruscacificación que es convertirlo en Drey peor nombre posible pero si se llama en el inlor y los no humanos son convertidos en no muertos ah es verdad no hay elección toda la verdad toda la verdad y este señor es humano Monaderat no es Monaderat sí no lo transformaron Drey esto es algo que se podría rumoreado tírate un chequeo de qué representa rumores aquí investigación historia depende del tipo de rumor exacto y supongo que se lo estáis pidiendo a Irenis Irenis tira una historia yo creo que la historia es lo que mejor representa esto antiguamente había algo así como un saber popular ¿no? sí exactamente sí que sería lo más 17 es alto te voy a pasar información al respecto dos son los sumos templarios más importantes de Nueva Justenal uno es Monadera y el segundo al mando es Absalom de ambos se rumorea que en tiempos distintos fueron pasados por el proceso corusificación Monaderat por alguna razón que nadie sabe ni siquiera Monaderat mismo probablemente no fue pasado no fue convertido a Drey es posible que eso se deba al hecho de que él ya era inmortal antes de eso al parecer el tipo de magia de la corusificación es una evolución acelerada y una criatura inmortal ya llegó a un estado donde los cambios físicos no le afectan entonces fue inmune al proceso de curiosificación y para todos los Drey Monaderat es una figura de mucha importancia porque es tan cercana a Dregoth pero a todos les da un poco de pena porque no logró convertirse en Drey es como un mártir es como un mártir hay como una una sensación como de misericordia con él como de de lástima de lástima exactamente eso es Monaderat de Nueva Justenal a pesar de que es el regente de facto el que es una historia completamente distinta es Absalom Absalom es reconocido como el gran héroe es el primer Drey perfecto el primer Drey cuyos experimentos se produjeron bien es el primer Drey de segunda generación por así decirlo pero en una época en la que la tecnología de la crucificación no estaba bien desarrollada entonces para detener la evolución constante a la que entra un Drey una vez que es crucificado él murió Dregoth lo mató y lo revivió es un Drey no muerto es un zombie glorificado es un no muerto exactamente oye yo tengo algo de experiencia con no muertos puedo tratar de saber ya lo hemos visto no lo hemos encontrado como qué tipo de no muerto sería es una cosa muy única pero sobre todo porque en Dark Sand los tipos de no muertos son completamente distintos a otros mundos pero te lo puedo averiguar ya que quieres el dato como específico o sea si pide una tirada no no que lo doy feliz porque esto es como puro Lord Dump que es algo que me encanta hacer a ver tenemos aquí a Absalon Absalon siendo el primer Drey Agatha Absalon es un Morg Morg M-O-R-G si alguna vez quieres te metes a a lo que tiene que ver con con el manual de monstruos o sea no el manual sí porque bien digo como el lore de no muertos específico de de Dark Sand y hay unos 5 o 6 tipos de no muertos que son los que definen los tipos de no muertos en 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 Dark Sand es como el equivalente de un liche en Dark Sand es un ¿cómo se llama? no me acuerdo los nombres son todos difíciles pero el liche en Dark Sand tiene otra forma el el vampiro en Dark Sand tiene otra forma el la sombra tiene otra forma y así justamente porque el Gray está generando un efecto completamente distinto sobre los muertos y así mismo también sobre los no muertos bien bien irienis miro mis compañeros creo que nuestra misión se alinea bastante con lo que tú quieres la pregunta es ¿cómo? ¿cómo logramos salvar a tu gente? habiendo dicho eso 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 en este momento ustedes escuchan el batir de alas ustedes estaban metidos entre medio de una zarzamora entre medio de uno de unos túneles cuando de repente sienten que al lado de ustedes con mucho peso se posa una criatura gigantesca patas gigantes se apoyan y abren ese techo de zarzamoras entre medio del cual ustedes se habían escondido se trata de una criatura gigantesca es una criatura mitad felino mitad humana y es alada y con una voz dice magia para hablar con los no muertos aquí yo he visto antes a esa criatura sí es probable que la hayas visto es una de las mascotas que trae Dregos desde otros mundos fantástico y Dienis intenta como esconderse detrás de los demás como estúpidamente intenta pasar desapercibida aunque ya sabe que es imposible pero su primera reacción de acuerdo vamos con iniciativa para que ustedes me digan qué van haciendo ¿les parece? no descarto que Darmok declare una bola de fuego o algo así esperemos y la ventaja de Tuk aquí tengo un dadito Tuk le gana a Ibris oye ¿se puede lidiar aquí sin llamar la atención? se puede lidiar sin llamar la atención contra ella muy difícil sobre todo si empieza a caer magia ¿no? así como las bolas de fuego explotando y todo sería llamativo por decirlo al menos Tuk tú eres el primero en actuar Tuk va a levantar las manos y le va a decir ¿hay algún problema por aquí? ella como que te mira veamos qué hacen los otros pero te iría a responder ahora Darmok no perdón Ibris yo no me la voy a pensar tanto como 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 Tuk y le voy a decir no te conviene enfrentarte a nosotros podemos conversar en paz somos solo queremos sí conversemos y no peleemos quiero lanzar sugestión sobre ella ¿vas a lanzar magia? voy a lanzar magia sí nosotros vimos como eso ha resultado muy mal yo sí pero yo aparte nunca hemos visto una una gino de finge ¿cierto? no jamás no tengo ni idea lo que es entonces sí es un monstruo gigante pero con cara de persona así que voy a suponer que puedo y por otro lado si nos alcanzaron a decir que era mascota de Dregoth debe tener harta información así que le quiero lanzar su gestión para que como calmarla ¿no quieren ver si es amiga antes de eso? literalmente están repitiendo la tontera que hicieron con Abeldeen claro tú no hiciste tirar iniciativa antes de onda sentimos la hostilidad bueno esto puede terminar en cualquier lado pero si ustedes inician la hostilidad de nuevo no 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 yo prefiero en ese caso decirle como ya habíamos tirado iniciativa yo pensé ah ya no es para saber lo que hacen es para ver lo que hacen en ese caso sí yo levanto me dicen no es necesario pelear no y la saludo muy muy formalmente perfecto Sayad ¿qué haces tú? Sayad observa y se prepara por si acaso de acuerdo no está en forma hostil pero agarra su lanza bien y está preparado por si tiene que lanzarse al cuello perfecto Darmok Darmok no hace nada wow vamos esa es la respuesta correcta Darmok y yo hemos pasado así que esto va a funcionar si Darmok y yo lo hemos conseguido ¿Y Dienis? ¿Y Dienis ya había declarado su acción? que era esconderse ¿no? sí que era hacer como que se escondían así torpemente ella les dice no, no no hay ningún problema levantando una garra que es del tamaño del pecho de cada uno de ustedes como no, no no me ha problema que haya magia aquí pero me llamó mucho la atención soy una una curiosa de las artes arcanas y a eso vine a ver quiénes eran estas extrañas criaturas y ella empieza a acercar su pata así como en un gesto muy felino como de curiosidad a uno de ustedes no sé si alguien se interpone o la permiten como dándoles como unas palmaditas no, no es más yo me acerco y le digo bueno y si viniste a estudiar esta tierra la magia cercana ¿qué hace de encerrar en este hoyo? ella dice aquí yo no estoy por voluntad propia en ese movimiento de pata se lo hace a Sayote en la cabeza perfecto como un gato ustedes también están encerrados llegaron hace poco desgraciadamente llegamos voluntariamente aquí no me lo puedo creer es la primera vez que escucho de alguien haciendo esa estupidez ¿qué opinas de Dregot? hablando rápido y claro ¿el dracoliche que me trajo acá? sí lo encuentro algo ambicioso mira pero pero él te tiene cautiva ¿no? no perdón no escuché lo que dijo tú pero él te tiene cautiva sí es una forma de verlo estoy aquí para cumplir con una parte de un trato no sé si es maleducado que pregunte por dicho trato tal vez sea interesante saber de él digamos que estoy obligada por una mala decisión que cometí en el pasado a colaborar con él ¿qué tanto tienes que colaborar con él? estoy comprometido en su campaña militar para conquistar este mundo a mucha honra qué maja ¿desde cuándo estás aquí? en tiempo ¿20 años? no sé entonces conoció al gigante posiblemente puedes preguntarle ¿te suena un gigante con bárbar de fuego? sí claro el gigante de fuego que llegó hace no sé tres años calza ¿no? no me acuerdo cuando les dije un año un año dijiste sí hace dos años Bracor creo que se llama el mismo lo conoce ¿no te suena como llegar a su tierra a una cosa llamada Yontur? la única forma de salir de acá es a través de la puerta aplanar ¿y tú sabes dónde está esa puerta aplanar? por supuesto en el templo del dragón en la torre de la izquierda así específico bueno lo sabemos eso nos ahorra la tiempo de hecho yo llegué por ahí acá quizás si nos dice específicamente cuál es tu trato en cómo tienes que colaborar con la campaña militar te podamos ayudar a salir de aquí ¿qué estás pensando? ¿cuál es tu nombre? Ibridevalik disculpa que no me haya presentado yo soy Saibala fui conocida en las tierras donde nací como la sabia pero me temo que mi presencia le quita mérito a ese apodo varios hemos hecho dos tratos no convenientes en nuestra vida me temo que en mi caso es un trato muy conveniente ¿y qué ganas tú? ella te mira es información que prefiero reservarme bueno si vamos a estar así poco vamos a poder hacer para colaborar entre nosotros te darás cuenta y supongo que eres una mujer inteligente que si llegan cinco criaturas que no son dry a esta ciudad algo está pasando ¿a qué te refieres? nosotros no entramos por el portal llegamos acá voluntariamente ¿qué podría venir a hacer un grupo de personas voluntarias acá? claramente para empezar a hablar con algún tipo de criatura muerta ¿con quién hablaban? Sayad saca la cabeza del del Sionico muerto y dice con este que apresamos arriba ella dice y lo decapitaron al parecer no pero él lleva muerto hace mucho tiempo más fácil de transportar macabro le dice macabro a un señor que lleva toda una armadura hecha de nácar de gigante y lleva una capa de piel de gigante sí es bastante macabro efectivamente lo eres efectivamente está bien puesto el argentino pero a ti no te interesaría volver a tu plano a tu casa tu hogar eventualmente sí pero como dije yo no estoy aquí estoy aquí contra mi voluntad pero no quiere decir que esté sufriendo si nosotros hiciéramos algo en contra de los intereses de Dregut tú tendrías que interceder ella como hipote me temo que en gran medida los intereses de Dregut son los míos en ese caso ¿cuáles son los intereses de Dregut? partamos por ahí ¿acaso no es obvio la evolución de su raza de sus criaturas la conquista del mundo hay una gloriosa campaña militar que nos espera en los próximos años es ahí la presencia de tantos Batesu y y nos muertos y los mismos Drey que están siendo entrenados para la gran guerra o sea tú estás cautiva acá pero en el fondo quieres estar cautiva acá estoy obligada no estoy cautiva si pudieras cambiar tu situación ¿qué cambiarías? saber qué es lo que están haciendo ustedes aquí ¿realmente? bueno fuera de rol Sayad no sabe mentir así que va a decir la verdad va a decir su verdad realmente yo he venido a averiguar sobre Gregoth realmente creía que estaba muerto ya que encontré en unas ruinas del pueblo de Taraski el rey león Taraski del león historias sobre sus conquistas y sus guerras he venido a aprender de él ella te mide y te dice ah perfecto vienes a unirte a la causa en general lo que hace Gregoth con los que son como tú los convierte en esclavos no muertos pero si vienes ya siguiendo el llamado a la guerra puede ser que la haga una excepción contigo ¿crees que te lleve donde monaderas para que sea juzgado y interrogado? de hecho no no por favor no te lo lleves dame un segundo por el momento por el momento tú desvaríos sobrejo tú me dieron una idea como verás no queremos hacer ni unirnos a la causa de Gregoth tampoco le queremos hacer mal la puerta de entrada hacia Atas también es una salida queremos usar el portal y probablemente no es una cosa común y corriente pero te aseguro que si viviera ahí afuera te gustaría salir ¿tú nos podrías llevar hasta el portal? es una mentira jodidamente creíble es muy buena es muy buena ella te dice sí pero me temo que cualquier intento de usar el portal es fútil ¿por qué motivas? porque yo no manejo la ciónica que es tan natural a todos los habitantes de este mundo yo no te estoy pidiendo que lo prendas tú eso nos encargamos nosotros llévanos hasta el portal sí los puedo llevar pero pero eso es algo de lo que tendría que enterarse Monadrat Monadrat era el supremo el único humano el único humano sí me está confiando con el otro ¿y qué podríamos hacer para que no se enterara? acá todos podemos salir ganando de alguna manera y como te digo no queremos arruinar los intereses de Drago simplemente queremos una puerta de escape de este lugar entenderlo como un favor por otro sí ¿qué favor te podemos hacer? ok ella dice uff no estaba preparada para que unos advenedizos me consideran unos favores ¿qué opinan ustedes? ¿qué haces tú Irenis aquí? yo también estoy ganando unos favores ¿estás haciendo de guía turística para nuestros advenedizos de la superficie? podríamos decir que sí estoy aprovechando tu visita y tú mediano dime ¿qué vienes a hacer acá? lo mismo que mis compañeros vienen a unirse al ejército para aprender de él y además quieren escapar por el plano no me suena muy consistente lo que quieren tus compañeros este compañero que he de decir que le conocemos de hace unos siete días tendrá sus intereses los cuales a mí no me conciernen de hecho ha amenazado a parte del grupo en varias ocasiones mis intereses están con mi querido amigo aquí presente con una túnica Ibris y mi otro amigo aquí Darmok ellos son los que de verdad considera amigos Darmok entonces supongo que tú eres el que ocupó la magia para hablar con los no muertos no si bien tengo conocimiento de ese tipo no fui yo miro a a Ibris ah no ese fui yo no si sé ella está suponiendo no por eso yo le digo no ese fui yo bueno dice interesante no parece ser del tipo que estudia la magia estudiar magia no es la única forma de obtenerla y como lo obtuviste Ibris me la regalaron ah si cuéntame más entiende que todas las personas que vivimos en Atas le interrumpo completamente tenemos un don natural para la siónica este don se puede trabajar como podría ser el caso a lo mejor de nuestro amigo Ibris ella con su gigantesca pata te hace así como en la cabeza también si quieres evitarlo puedes hacerlo pero te hace suavemente en la cabeza déjalo hablar sé que no fue siónica déjalo mayores hablar eso eh Sayot se mientras ella está distraída Sayot se va a colocar en un punto ciego bueno yo también hice un trato conveniente para mí y del cual ahora quizás no estoy tan convencido y por eso mismo estoy tratando de salir de este lugar ella como que echa el trasero en el suelo y se pone como los gatos cruza las patas dice bueno Darmok no has contado y ustedes ven como la cola de atrás empieza a latigar soy un estudioso de las artes arcanas solo es ni más ni menos ¿y tus estudios te hacen interesarte por la puerta aplanar también? así es todo lo que conlleve arcana me interesa y este al parecer es un caso único es obvio que me interesa sí es obvio que Monaderate estaría muy interesado a conocerlos a todos ustedes sería interesante también conocerlos pero por lo pronto creo que estamos mejor así ella los mira y les dice un grupo variopinto nadie ha dicho toda la verdad nadie ha mentido realmente aún no sé qué es lo que quieren acá en Nueva Justenal y tampoco sé qué es lo que vienen ofreciendo y aquí te mira a ti Ibris está claro que no quieren que Monaderate sepa que ustedes están acá pero yo me pregunto si no debería revelarles su presencia bueno a mí me parece que tú tampoco has hablado con toda la verdad o solo mentiras así que digamos que ha sido una conversación equilibrada hay un punto que estás obviando mi querido Ibris esto no es una conversación esto es un interrogatorio Sayad le marca vale no no Sayad se está preparando sí le ha marcado está bien marca Sayad está Sayad está suficientemente lejos como para no llevar un zarpazo tiene una lanza en la mano y le ha marcado no no está lo suficientemente lejos para no recibir un zarpazo bueno vale aquí o sea ella si se tira sobre ti llega no no creas que estás como fuera de su alcance de mele no pero un zarpazo no un zarpazo me refiero a que ahora mismo girando el brazo no me da sí ahí sí nos dices discúlpame Ibris dices que no eres de este lugar quieres saber algo que no sea directamente asociado a Dregoth algo que te interese perdón le estaba hablando a la esfinja sí no entendí lo que le quieres decir puedes que básicamente le pregunto si quieres saber algo que no sea relacionado aquí ya que no viene de este lugar si está interesada en algún conocimiento que no sea de acá dice no creo que ustedes sepan algo que a mí me interese ¿y por qué no me pones a prueba? convénceme ¿qué podrías saber tú? ¿qué podría servirle a oh como le dije que se llamaba Sielva no Sielva lo mandé al Discord Saibala Saibala te dice ¿qué es lo que podría saber Sayad que a Saibala la sabia podría interesarle tanto como para poner en duda la seguridad de Nueva Justenal ponme a prueba y dime algo hombre lugar objeto no la estás convenciendo Darmok eres tú el que tiene que traerle algo no ella la que tiene que digamos ¿quieres escapar de aquí? ya dije que no ¿quieres saber de la superficie? nada que no sepa ya yo tengo entendido que la información que tienen acá está bastante desactualizada por supuesto yo no me he basado en la información que tienen acá los dry mis conversaciones son directas con Dregot tenemos razones para creer que también Dregot no tiene toda la la información actual ¿o no? uff ¿no? ¿no? ah o sea quizá no sé ¿tienen razones? hombre sabemos Yacin nos contaba que había drys que estaban ya fuera de aquí que hablaban en nombre de Dregot así que esos drys han tenido que darle información correcto por ejemplo ¿sabes uno de los reyes hechiceros de la superficie murió hace poco menos de un mes? ¿te refieres a Calak? ah sí ya sabe todo ya bueno no tenemos nada bueno bueno a lo mejor a lo mejor sí que le interesa esto hablando fuera de rol por cierto igual no le interesa que lo sepa igual no nos interesa que lo sepa yo creo que igual sí porque hemos matado a un rey hechicero y tal vez le interesa saber cómo ha sucedido sí y igual es amiga de otro y dice uy esto es igual viene a por es un 50 y 50 es un 50 y 50 ella quiere acabar con todos los rey hechiceros también porque quiere apoderarse del mundo por ahí va la cosa tú muy bien yo creo que no es mala de hecho le digo tal vez sepamos de información de primera mano de cómo sea Calak ella que tenía las patas cruzadas la estira adelante se estira así como los gatos mueve el lomo y dice te escucho ya está le voy a decir aquí mi compañero y yo señor Badarmok estuvimos presentes y fuimos partícipes del asesinato de Calak ella abre los ojos como plato y dice esto sí que no me lo esperaba por supuesto tengo que tener algún tipo de evidencia que pruebe tanto grabado en sus palabras espérate estoy haciendo muy mal chiste en el chat no me puedo aguantar porque aquí hay muchos que han estado hablando pobre finge tiene al frente como cinco mentirosos caen sus mentiras lince dice no lo sabes bien josh josh molplay dice la fija suben inocente jajaja yo le digo no estaba fingiendo que en este caso es estaba esfingiendo la policía del humor por favor que venga que se persone piedra como a Germán como jugador tenía más tiempo para hacer esas cosas y era terrible durante las sesiones de la tumba la aniquila estaba lo suficientemente concentrado para hacer y tenemos dos personas a Yahemi y a Mr. Pakai saludándonos también muchos saludos también para ustedes me alegra que hayan podido llegar justo a escuchar esta mala broma así como ¿cuál era el dinosaurio este de la tumba? el aniquilosaurio bien yo asumí que la la finge no nos estaba comprando nada pero nosotros por otro lado tampoco le estábamos diciendo solo mentiras no pues ya lo dijo ustedes no están mintiendo tampoco están diciendo toda la verdad y probablemente lo que más le llama la atención es que ustedes fueron altamente inconsistentes entre ustedes en ver qué es lo que le están ofreciendo bien ella dice necesito algún tipo de evidencia respecto a a las aventuras que dice el pasado buen tuk ¿qué información quieres? saber en qué estado del dragón se encontraba Kalak saber qué arma fue la que acabó con su vida saber quién empuñó esa arma en primer lugar o tal vez saber quién en su propia corte traicionaron tenemos toda esa información me encanta si quiere eso definitivamente va a querer eso pero suponemos que esta información es dada a cambio de a cambio de que nos lleves hasta el portal o a cambio de que nuestra estancia en Nueva Justenal siga siendo un secreto ella te mira y te dice hay un solo asunto que no está claro el plan de Dregoth tiene algún tipo de corre algún tipo de peligro con su estancia en Nueva Justenal comprenderás que un secreto de estado de esa categoría no es algo que yo me pueda guardar por una simple ventaja estratégica una vez que la campaña comience el plan de Dregoth que es peligro Yatuk Pégale ¿Qué lo ha dicho Yatuk? Ha dicho Darmok Yatuk Lo ha dicho Darmok Entiendo que te ha dicho Yatuk Yatuk mientela supongo Pero si quieres no Más allá de que pudiéramos causar algún mal funcionamiento en el portal por no saber usarlo no creo que corra peligro tendríamos que ser muy brutos para romperlo Ella te dice ¿Por qué llegas tan rápido a la conclusión de romper el portal? Recién lo estabas tratando de utilizar según lo que me decías Sí, porque lo quiero utilizar pero nunca hemos utilizado un portal ¿Has tratado de utilizar algo que no sabes? La posibilidad de romperlo siempre es alta Por supuesto por supuesto que he intentado y esto es un portal que está manifestado o sea que que sintoniza a través de la manifestación de una psiónica muy poderosa Esa psiónica tal vez tenga que ver con mis ancestros y yo sea capaz de entenderla ¿Eres psiónico acaso? Tengo algún talento psiónico definitivamente Como todos acá en este en esta posilga Sí, pero al al ser un halfling y a ver qué digo al ser un halfling tengo una facilidad con aparatos creados por mi misma raza Entiende que va un poco en mi sangre Suena sumamente interesante Bien pero todavía no me han respondido qué es lo que quieren hacer aquí respecto al plan que tiene Dregoth Van a interferir porque lo que quiere cada uno de ustedes es completamente distinto Sayad si tú de verdad quisieras sumarte a las huestes de Dregoth y aprender de él te presentaría inmediatamente a Monaderat con mi patrocinio Ibris yo creo que tú quieres escapar de acá sobre todo porque debes tener algún tipo de trato del cual no quieres hablar me atrevería a decir con alguno de los otros reyes hechiceros Darmok eres un pésimo mentiroso Tuk yo creo que tú mismo no sabes por qué estás acá y Dienis me preocupa mucho mi niña que te estás descarriando Sayad escucha eso y por una parte sí tiene razón si quisieras iría con ella pero tiene un pacto con Ibris y no va a romperlo por nada el mundo su palabra vale más que su foco guau guau eso será un enano eso es mucho decir un enano y tiene un pacto con Ibris aparte te va a transformar en no muerto estoy seguro que eso no es bueno para su foco como no muerto igual puedes aprender muchas cosas sígueme yo sí tengo claro la venida aquí la venida mi venida ten en cuenta que al haber acabado con un rey hechicero nuestras cabezas corren bastante peligro en atas sí 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 todavía no está claro la autoría de los datos que estás perdón la autoría de los hechos que te estás atribuyendo tiene claramente bastantes detalles que me interesan mucho pero todavía no hemos resuelto el problema central son un peligro para el plan de Dregot o no siempre y cuando una hormiga sea peligrosa para un humano no son los rey hechiceros sino dioses en comparación a nosotros no que me estás diciendo que acabas de matar a uno hemos matado a uno con ayuda de vamos a empezar a dar datos hemos matado a uno con ayuda de una cantidad de siónicos suficiente como para acabar con un rey hechicero lo cual en sí es una proeza enorme eran no sé los datos pero no sé si eran como había como mil había pero yo creo que cien cien siónicos para las cosas una docena una docena de siónicos de altísimo nivel una docena de siónicos de altísimo nivel y como has podido ver aquí muchos siónicos no hay aparte de los talentos naturales que tenemos con nosotros ella dice y tú crees que de Nueva Justana nos fueron enviados siónicos y magos para apoyar el lanzamiento que hizo Rikus contra el rey hechicero no había rey hechicero que no estuviera al tanto de lo que estaba pasando en Atas en esos días bueno no creo que hayan hechiceros o sea psicónicos de otro rey hechicero en este momento instalado en Nueva Justana no nos hemos encargado de que eso no sea así ¿han llegado más personas acá? no vivos el hecho que ustedes estén acá es peculiar solo somos duros de matar y lo que también dice es tampoco es que lo intenten mucho los rey hechiceros dieron perdida a Justana a las eones tal vez entonces tenga otra información que te interese te escucho te puedo dar información que te interesa siempre y cuando tengamos un trato sé que hay reyes hechiceros interesados en Justana y tenemos y de hecho tengo pruebas de ello te escucho vamos a llegar al trato de que nuestra estadía aquí va a seguir siendo un secreto o vamos a me temo que no hay trato si ustedes van a suponer un peligro para para la campaña de Dregot o sea yo te estoy esperando que alguien haga un movimiento tú también la está apuntando y tiene la lanza cogida insisto en que sin esos iónicos de los que te hablamos no podemos ser un peligro para Dregot y sin como ya tú sabes una lanza de mavera del corazón que ninguno lleva encima si eso ya me di cuenta está bien juguemos el juego preservaré su estancia acá pero no crean que no están siendo vigilados y no soy el único pues perdón no soy la única que lo ha encontrado me parece un buen trato sabemos a ciencia cierta que la reina hechicera Avalax Re está interesada en toda la información de Nueva Justenal e incluso está buscando información de está buscando la información que Dregot en su momento tenía y tal vez esté buscando este lugar por supuesto desde que nosotros le empezamos a enviar emisarios y mira a Irenis que nosotros contábamos con que ella se volviera a interesar en Nueva Justenal y el rey hechicero Andropini también está enviando templarios a investigar Nueva Justenal así que era lo que estaba suponiendo Andropini está en contacto contigo no acá el campo mágico te previene poder contactarlo ¿cierto? o sea si quisiera contactar a alguien afuera mi magia para comunicarme ya no puedo contactar a nadie ahora yo soy un mercader influyente ya por eso conozco Andropini también uy tírate un buen engañar bueno puedes pasarlo porque no es que sea falso eso te iba a decir que falso falso tampoco es sí bueno tenía que pasar alguna vez por supuesto mi querido Ibris los mercaderes por muy influyentes que sean no vienen buscando puertas para salir de la esfera influencia de los reyes hechiceros que los lleven a otros planos esto solamente puede significar una sola cosa que eres un profanador al servicio de Andropini y ella mira y ve que toda la maleza está como en buen estado que por lo visto no es el caso o eres uno de sus templarios nunca he sido muy bueno estudiando bueno pero también dirás que soy un templario tratando de alejarse de él no a mí me conviene mucho que haya un templario de Andropini acá cerca del ejército no vayas a confiar eso fue una amenaza digamos que seguimos negociando mi buena gente mi buen mercader mira que se preserva un balik ahora ¿qué hacemos contigo Darmok? quieres estudiar pero estás metido en un lugar donde corres riesgo para morir no para estudiar ¿cuál es tu verdadera motivación acá? ¿a quién sirves? sirvo a mis propios intereses este es tu momento de ganarte mi confianza Darmok y no lo estás haciendo el concilio de Tyr me ha enviado a averiguar el concilio de Tyr pero qué increíble he escuchado que han instalado un montón de plebeyos nobles y que se ha armado todo un sistema alternativo de gobierno que para esta región era algo completamente desconocido que incluso rigen ciertos principios democráticos pero dime algo si estás tan conectado con el concilio de Tyr ¿encontraron la cabeza de Sacha o la de Wayan? no creo que no no encontramos esas cabezas ¿estás seguro Darmok de Tyr? sí mira mis compañeros creo que ninguno de nosotros la tiene o se ha encontrado con ella es que a mí me suena sí sí le suena no era la cabeza que llevamos de hecho durante muchísimo tiempo encima no 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 era una de esas sí le suena están en la lista de nombres de los campeones de Riot son dos de los son dos como los reyes hechiceros que no teníamos identificado de los campeones de Riot son los dos que ustedes todavía no conocían dos de los que no conocían hay dos más que todavía no conocen Curse of the Kobolds bien ¿no? sí y Guaya Guayan Guaya Pixie si no me equivoco sí Pixie Blight el secador de los Pixies el entrenador de las hadas evidentemente exitosos Sacha que tenía que matar Sacha de Guayan Kobolds Kobolds también exitosísima en las guerras genocidas ¿pero esas ciudades cayeron? Guayan y Sacha de Guayan y ¿cómo se llama el Guayan de Bodach? uh Bodach Catador tirada con historia con ventaja el resto tirada de historia Lince tú por ser una criatura del desierto también puedes tirar con historia con ventaja eh historia con ventaja dice Guayan de Bodach ¿cierto Tanque? sí de Bodach Guayan Bodach 23 wow hay un 27 hay un 23 Bodach es una ciudad estado que nunca 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 fue próspera nunca fue una ciudad estado en la era marrón es una ciudad estado que siempre se habló es unas ruinas que están en el desierto entre el estario entre el estuario que con el que colinda Balik o sea al norte de ese estuario y Niven ahí en esos desiertos que son los desiertos más hostiles de todo de Bodach es que se encuentra Bodach ¿y no se lo ha encontrado Sayad? no Sayad ha escuchado historias de Bodach de de algún viajero nómade perdido que que en algún momento se encontró en las ruinas de Bodach y encontró grandes tesoros puras mentiras pero que Bodach es un lugar que existe existe y Wayan de eso no sabemos nada perdón no es Wayan de Sacha de Sacha de Arale ¿de dónde era? Arla por aquí Arla Sacha de Arla esa ciudad nunca existió esa de esa no tiene ni idea de nada el concilio de TIR está interesado en formas de gobierno y los rumores decían que esta ciudad se ha mantenido en paz por lo menos aquí abajo solo estoy en misión de reconocimiento no guardo ningún rencor ni ninguna misión contra tu rey hechicero no está mintiendo ella dice bien Darmok te has ganado mi confianza siendo sincero no sabíamos que estaba vivo Dregoth hasta hace unos días técnicamente no está vivo ¿no? bueno tampoco sabíamos que estaba no muerto claro que estaba activo digámoslo así Lince quería decir algo sí como Sayad no se fía de nadie puedo tirar percepción a ver si sé que miente o que no cuente toda la verdad que cuenta la verdad quien la esfinge la esfinge no le ha mentido pero cuenta toda la verdad por supuesto que no eso es lo que quiero quiero que Sayad sepa no Sayad sabes no necesitas tirar vale perfecto podemos contar con un trato entonces contamos con un trato Darmok en dos días lo espero en la carcasa del dragón ahí podría hacer que ustedes entren si es que sobreviven hasta hasta entonces y en ese momento cuando ella se lanza al aire para emprender vuelo ustedes escuchan las fuertes pisadas de una criatura que está buscando algo probablemente acercándose entre ustedes entre medio de las malezas y de los matorrales pero una criatura grande es como una especie de tanque así como en esa escala de tamaño buscando entre medio de la maleza porque alguien tiró una dificultad ¿quién fue? ¿fue Ulises? no, George George Moll no sé cuánto fue George Moll Play creo que George Moll Play eso no es los jugadores de la de la tumba es el bueno de George si no me equivoco confirmame que eres tú ¿no? porque está muy al tanto de qué criatura les acaba de tirar en un crossover evidentemente desde desde lo que él está jugando como habíamos dicho él está jugando la tumba y la aniquilación y lo que les envía es un aniquilosaurio oye llevas dos sesiones usando el mismo personaje esto es reciclaje llevo mucho más que eso sí pero dos seguidos debo decir que iba a decir de dónde saldría eso pero bueno hay un portal a otro mundo exactamente por eso es muy posible que aquí haya un aniquilosaurio bien muchachos vamos con la iniciativa entonces porque ¿por qué no? ¿lleva un jinete? por supuesto que llega el jinete ¿cómo no va a llevar el jinete? ¿el jinete es un dry? es un tiflint ¿cómo? no ¿acá hay tiflint ahora? sí es lo que tiene el jinete es un dinosaurio si hay dinosaurios ¿por qué no tiflint? porque no tiflint exacto piénsalo así ¿y la 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 espinge se fue sí emprendió vuelo les dijo en dos días se encuentra con usted me encanta porque tú no le has dicho nada o sea una de mis intenciones al final no he parado de dar rodeos en toda la esta o sea ella asume que ustedes van a conversar acerca de eso solo que no aquí no ahora no se lo está cazando un aniquilosaurio bueno y supongo que no quiere que alguien la vea conversando con nosotros exactamente ya pues estamos en una situación desplieguense pueden desplejarse en toda la zona verde no es que esté en proporciones pero no voy a cambiar el mapa para hacer una pelea cortita está bien voy a poner la fila porque perfecto cuando se abren las malezas y aparece esta criatura no tan lejos que en la zona verde en el en el cuadrante verde darmos darmos como siempre como siempre ya ahí darmos perfecto el aniquilosaurio aparece y la jinete que es una tifling de de como se llama de pieles moradas y lanza en mano grita aquí están y comienza el combate vamos con la iniciativa y los primeros a actuar son tuk bueno vamos a entrar en estado de pelea lógicamente perfecto para que vamos a perder las costumbres y vamos a vamos a pegar a esta mujer ay o sea ya le grita ve a por el jinete te tendrías que subir arriba del anquilosaurio para pegarle al jinete voy a distraer voy a distraer al anquilosaurio esa va a ser mi función voy a intentar distraerle 23 y 23 distraerlo con ataques claro en plan que el que el que el anquilosaurio se centre en mi y que a lo mejor en caso de que ella quiera llevárselo a algún otro lado siga centrado en mi ningún problema vamos con el daño ambos pegan uy que bueno 21 buenísimo está muy bien un 1 y un 4 en los lados y aún así una brutalidad de daño y Dennis no sé si está muteado Manco no no perdón que no es que no todavía no no me tengo en mi nombre perdón ¿quién es Irene? ¿quién es Irene? ¿quién es Irene? pues que le toque a Irene perdón tira a bendecir a a Sayat a Tuk y a Ibris ya pues o a Pinzas no no a Pinzas no a Ibris gracias ¿cuánto es el alcance de bendecir? ¿son 30 casillas? son 30 pies 30 pies ya perfecto listo después de eso le toca a Ibris con el trepador ¿el trepador actúa en tu iniciativa o en su propia iniciativa? decía tengo que usar una acción adicional para darle así que supongo que actúa después que yo ya actúa en tu iniciativa entonces ya me toca entonces sí señor bien lanzo imponer maldición sobre la jinete perfecto que estamos en el 3 sí tiene que ser una tira de salvación voy con una tira de salvación de sabiduría ¿y a qué características se lo estás aplicando? no 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 estoy imponer maldición poner maldición que le quitan la acción ¿cierto? sí así que tiene que hacer una tira de sabiduría al principio de cada uno de sus turnos perfecto falla la tirada así que está maldita le toca pinzas y luego a pinzas le ordeno atacar al anquilosaurio vamos entonces con su aguijoncito sí tiene un más 5 al ataque así que voy a tirar sobre un chequeo de constitución por si acá aquí lo estoy tirando y tengo un 15 me parece que lo lo supera porque ahora es 16 está paralizado y envenenado o sea que tenemos ventaja o sea tenemos es crítico automático si le pegamos ¿no? porque está paralizado a cualquiera de los dos porque los dos fueron nueve y después con las garras supongo que con un tren no pega no le entraron nueve de daño al anquilosaurio por el aguijón descontados ya pues le toca al anquilosaurio que entiendo que ahora puede tratar de sacarse encima la parálisis ¿cierto? al final de su turno sí la falla sigue paralizado y la jinete que va en la misma iniciativa ahora tiene un un 13 bueno está 18 así que no siguen paralizados listo le toca a Darmok vamos a ver si lo permites quiero utilizar paso brumoso para subirme arriba del aniquilosaurio obvio que lo que a la jinete y con mi gancho dale como loco ya pues un ataque con arma obviamente vas a ser competente con tu gancho como no vas a hacerlo tenés que hacer una tirada de ataque eso con ventaja pega sí con ventaja ve si saca un 20 podría ser un 20 bueno bueno si está paralizada no es crítico automático o no está paralizada ah sí pues crítico automático es verdad sí vamos tiro con un daño crítico de una daga tira el daño por si Darmok no debería ser el daño de una os que es el mismo pero cortante no debería ser perforante como la daga también depende del tipo de gancho bueno Darmok el daño por fa ahí lo tiré no estás tirando ataques tiraste dos de cuatro más dos ¿no? eso dos de cuatro más dos Sayad ¿qué vas a hacer tú? ¿son críticos automáticos? sí señor pues se va a lanzar directamente con la espada pero disculpa Sayad mi intención era sacarlo de la montura sí no hay problema la estás sacando por eso ahora que está en el suelo ahora que está en el suelo y lo tienes tú bueno y que está paralizado irme a por él como es crítico automático vamos hazlo haz los ataques y todo vale voy a hacer voy a utilizar la espada y le voy a hacer el doble ataque ¿vas contra la jinete o vas contra el contra el jinete contra el jinete contra la jinete perfecto procede con el daño crítico fue un mega crítico hubo un 20 ahí sí porque además ah bueno espera no le he asignado el daño el enemigo marcado no lo marco como ¿puedo declararlo ahora? sí como acción adicional sí vale pues le he puesto el enemigo así que le voy a hacer el enemigo pero es crítico así que son dos dados vamos en 8 1 y 3 4 2 de asesino de gigantes con 13 vamos en 21 ¿por qué doble? por el crítico ¿no? crítico pero ahí estás tirando 4 dados claro porque es el de asesino de colosos sí pero si se duplica no se cuatruplica por eso tirado atacó dos veces atacó dos veces ya perfecto ya ok nunca vi eso perfecto ¿cuánto daño fue en total? ¿pasaste los 40 puntos? no me falta hacer el otro crítico que es el este no ¿viste? no ahí ya no calza estás tirando demasiado dados a ver si tiró dos ataques ya tiró el daño y la verdad es que yo ya me perdí completamente a ver son 2 de 6 por un crítico por el enemigo marcado ya ¿puede ser? sí 2 de 6 por el el asesino de colosos no el asesino de colosos hace de 8 eso 2 de 8 ya lanzado otros 2 2 de 8 por el crítico normal de acuerdo de la espada más el crítico extra que es uno más de 8 como crítico extra no no crítico extra sí el mío son tres dos tiene crítico brutal ¡ah! crítico brutal ya perfecto es que como te haya salido un crítico claro claro entonces son 7 son 5 de 8 y 2 de 6 eso es por ataque claro es una burrada eso ponen el chat 5 de 8 más 2 de 6 ponlo como esto y pígalo dos veces y sumalo y va a ser más fácil 5 de 8 y 2 tiene como una bola de fuego por turno por ataque ni siquiera por turno perfecto ahí tenemos 27 y vuelve a tirarlo porque si pasan los 40 puntos la jinete ya murió sí, ¿no? de lo que está muerta sí, claramente listo aniquilada bueno pues pues a otra cosa ¿tienen al aniquinosaurio herido pero vivo? eh ¿es hostil? claramente el aniquinosaurio es hostil ahora vale pues utilizo mi acción adicional mi acción adicional ya lo ocupaste para marcar ya lo ocupaste no, no el respiro este el segundo aire no ya ocupaste tu acción adicional tú tú podrías ocupar tu oleada de acción eso la oleada de acción ya, perfecto y lanzo otro doble ataque contra ¿y Gris puede linkarse con este bicho? eh no porque tiene que ser una criatura tassiana ah vale aparte me acabo de hacer un nuevo vivo ambos pegan no tires el daño lo destrozaste le quedan 28 puntos no 38 puntos si ya vimos que con un ataque haces 38 no lo lanzo por la desgracia que brutal ya 26 y vas de nuevo con eso 26 más 3 29 si y en el otro de hecho 29 que le quedaba listo 30 nada más que hacer y nos han tocado no se demoraron más de 6 segundos en acabar a esta criatura que irrumpió en su refugio el problema no es la criatura probablemente sino que todas las otras criaturas que están detrás buscando y que fueron alertadas con su grito deberíamos de irnos de aquí deberíamos si en este momento su pequeño bastión su pequeño refugio ha sido descubierto le pregunto le pregunto a irianis si tiene casa por supuesto que tiene casa irianis vamos a su casa no a ver si te invita yo estaba esperando a esa respuesta porque imagino que si irianis sale digamos corriendo hacia hacia nueva justa intentando llegar a su casa por los caminos no tal vez más transitados perfecto ustedes ven que hay una partida de templarios y de jinetes de Galin entrando ya en este sector ganadero y eso significa que la cosa se pone muy peligrosa porque los jinetes de Galin son la elite absoluta del ejército de Dregoth si ustedes emprenden retirada yo les concedo sin mayores problemas irse aquí como al barrio bajo donde estoy poniendo a Ibris y a Irenis ¿hacen eso? si ¿no? si si porque o los matamos a todos o nos va a ir muy mal es que matarlo a todos no va a funcionar ellos ya saben donde están y es como una situación de asedio dentro de terreno hostil y mal defendible no suena bien o sea suficiente que hemos hecho esto tan rápido como lo hemos hecho si de hecho bien muchachos ustedes están huyendo como entre medio de las callejas de más más del barrio más pobre de de Nueva Justenal ¿cuál es la estrategia y a dónde quieren ir? ¿puedo haber hecho algo antes de que nos fuéramos? sin problema quiero invocar una ilusión en el lugar buena de una de estas cosas que se come a los trepadores que estos bichos grandes que son como dijiste que también vivían por ahí que me imagino que podría haber sucedido ese combate ¿o no? como para tratar de tapar nuestras huellas ¿podría haber sucedido qué combate del Kalin contra el aniquilosaurio? claro y la jinete ahí termina muerta ah de acuerdo ya perfecto caché como para que no crean que fueron unas personas las que le asesinaron si no fue un animal ya vale ahora una ilusión se van a dar cuenta sobre todo si son jinetes de Kalin pero quiero que en el fondo lo vean yéndose así como se fue ah ya vale como dejando el lugar ningún problema claro no quiero que sea preparado porque se van a dar cuenta el tiro que es una ilusión si lo tocan por supuesto ya pues cuando ellos aparecen aparece un Kalin yéndose si bien les parece extraño porque la desproporción de fuerza ahí sería como más bien a favor del aniquilosaurio pero puede ser bien y ustedes se saltan el muro el muro no es difícil de saltar es un muro más bien para contención de ganado que es un muro defensivo o algo así y quiero saber hacia dónde quieren ir y cuál va a ser la estrategia para llegar allá a la casa de Irienis ya respondí la primera pregunta la casa de Irienis obviamente está en el barrio más acomodado el fin y al cabo es una exploradora de la ciudad de Justenal acá en este barrio o en este barrio Manco puedes elegir la casa que tú quieras como en los Sims pero esa casa en donde has dejado Irienis me parece muy acogedora la verdad es que lo estuve viendo el otro día y tiene unas vistas bonitas sí la verdad es que los precios también están bastante cómodos el barrio tiene plusvalía y los colegios también en esa zona y Irienis piensa tener hijos por supuesto como Yacid esperemos que le vaya mejor yo creo que deberían elegir esta casa esa casita o esta así como super munchkin así como vivo ahí tengo una ventana que mira el templo ya bien como Dartmouth todavía ¿no? ah no ya usaste el láser de invisibilidad todo el día ¿cierto? sí ya lo usé ¿qué tan altas son las casas? hay de todo tipo de altura sobre todo toda la ciudad tiene como distintos niveles al ser terreno muy volcánico y muy rocoso no es plano yo sugeriría subirnos a los techos acostarnos esperar hasta la noche y de ahí correr hacia hacia la casa de ¿qué noche? Iñeris no hay noche aquí siempre de noche cuando estén en el turno o cuando estén durmiendo o en la misa o en el templo claro chicos ellos no es que no vayan a encontrar sus huellas la caverna en donde estamos es un grande es decir es como alta se ve el techo o no el techo se pierde arriba la efigie puede volar y no es la única criatura con capacidad de volar en la caja habitando en la Eustenal ¿el espacio aéreo está muy saturado? no ¿o no hay demasiada gente? no de hecho es un espacio donde es sumamente posible viajar sin ser visto sobre todo porque hay mucho vapor mucho humo las estalactitas o estalagmitas las que vengan de arriba no sé cuáles son permiten incluso cobertura hay como unas especies de laberintos entre medio de las estalagmitas estalactitas perfecto yo puedo llegar sin que me detecten así que tendrían que solucionar para tres igual Irenis les tiene que confesar algo el cruce del puente está fuertemente resguardado lo que yo quiero es hacerles volar a todos a todos perfecto eso evitaría que tengan que pasar por el puente ¿puedes hacernos volar a todos porque si lo haces no voy a hacer lo que iba a hacer sí a todos todos somos cinco si te ahorras un espacio con juro menos y te ahorro uno de nivel más alto hago lo mío por si acaso pero siempre yo llevo a tú al hombro de tradición claro a ver supongamos que pueden hacer como un vuelo así necesitarías cuatro personas volando cuatro personas volando dos conjuros de nivel cuatro no no puedes concentrarte en dos conjuros a la vez ah es verdad eso lo puedo hacer a dos y bris puede convertirse en bruma cierto sí eso lo voy a hacer yo me podría convertir en humo y me voy en forma de humo y qué haces con pinzas supongo que pinzas se puede mover por la ciudad sin que sin tanto problema o sea es un animal como de la zona dale lleno de calin cazando claro mira puedo llevarlo yo encima no sin más no o es grande no sé es mediano es mediano no es que como lo veo pequeñito que parece como un perrito parece un chihuahua claro no pensé que era como que se suba al hombro y como si fuese un tuc no de hecho tuc lo podría montar ajá bien eso va a ser maravilloso encima si él impone si él paraliza a la gente claro él paraliza y yo pego eso va a ser maravilloso yo puedo hacer volar a dos y pero darmo tú también puedes volar o no si de hecho si ya entonces para que avisa pero pero fíjate va a volar con las manos de fuego o sea una cosa de fuego una luz de fuego pasando por encima de la ciudad no no darmo vuela como que vuela nomás si claro no es iron man claro vale es que yo me lo imaginaba volando así tipo con fuego en las manos ya pues entonces darmo lanza un conjuro de nivel 4 para volar y irienis lanza un conjuro de volar nivel 4 ¿estoy bien? si perfecto necesito que se lo descuenten y en una hora cruzando la velocidad del vuelo no van a tener ningún problema en llegar hasta la casa de irienis si me llevan los monitos sería estupendo si yo a diferencia de mis compañeros eso si me voy por abajo aprovechando que también estoy en forma de humo que más encima es una ciudad con neblina porque quiero hacer como te dieron capacidad de vuelo no 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 yo entendí que no oye sí podían hacerlo a dos personas cada uno y somos cinco no porque a Tuk lo lleva a Darmok ah dale claro entonces solo ocupe nivel 3 no si no de nivel 4 porque tenías que hacer volar a dos personas volar a mi trepador y yo me voy y si no se lo van a comer pero viejo te están haciendo volar a ti y tu te llevas a tu trepador catador pero si el trepador es de mi tamaño bueno ya dale sí échalo a la bolsa eso a la bolsa interplaner ya pues ustedes llegan a la acogedora casita de Irienis puedes describirnos tu casa como te la imaginas con esa estética de Manowar no es cierto Judas Priest Manowar como la casa espero tener algún póster de de Rob Halford en realidad sí tiene que ser algo algo como es una señora mayor de todas maneras Irienis así que tiene mucho ganchillo por por los muebles todo como como de otra época de como el metal de los 70 no el de los 80 algo así algo así como más bien tul así como perfecto bueno ustedes claramente claramente la casa no estaba pensada para albergar a cinco personas eso ustedes están literalmente así como en una pequeña choza que que tiene el póster de Black Sabbath y todo lo que quieran pero tiene un solo camastro la mesa es poco más que una plancha de metal esculpida puesta sobre apoyada sobre otras rocas no tienes un lugar de fuego propio dentro de la casa sino que te alimentabas dentro de las opciones de alimentación colectivas que hay dentro de la ciudad y más allá de algunos de seres personal y otras cosas no queda mucho espacio no es que tuvieras lugares para sentarte sino que pueden pueden sentarse como algunos en el camastro otros se sientan en el suelo y ahí están por primera vez a resguardo dentro del lugar bueno hemos sobrevivido que no es poco a los primeros encuentros no está tan mal yo pongo una tengo una manta así que la pongo en el suelo para subir encima yo qué sé ningún problema abrazo para el frío o sea ya lleva su capa de viaje que le sirve también para cubrirse perfecto está como en una especie de como de campamento ¿no? un campamento petrio pura roca como todos juntitos en plan hippies en plan comuna hemos quedado en dos días con la esfinge en la esfinge exactamente ¿en dónde? ¿hemos dicho sitio? en la carcasa del dragón en la esquina sí uff habrá que ir despreciando la zona para saber cómo podemos entrar porque no creo que sea fácil bueno hay algo que tenemos todos claro ¿no? el objetivo es llegar al templo de Dregoth al templo del dragón ¿no? el mío es destruir el portal el portal está dentro del templo todos entenderán que entrar al templo va a ser extremadamente difícil y su mejor opción va a ser cuando la esfinge se encuentre con usted ahora va a pasar una noche van a despertar mañana van a pasar otra noche o sea dos días una noche sin contar la noche de hoy día en la noche oh qué enredado dos noches dos días eso es sí y ahí ustedes se van a encontrar con ¿cómo se llama esto? con la gino esfinge y ella va a hacer que ustedes entren o quizás los tradiciones a sangre fría nunca se puede saber en Darksand ¿no? ya ¿qué es lo que quieren hacer durante este tiempo? me gustaría que tuvieran así como un poquito una planificación que buscaran aquí buscaran allá hay personajes pueden buscar aliados Irenis al ser local tiene un montón de información más claro me preguntaría Irenis sobre si podemos encontrar algún aliado alguien que piense como ella Irenis tú sabes que entre los Drey eso sería tremendamente difícil y peligroso porque no es como que hay una sociedad secreta de Drey que contravengan el adoctrinamiento que han recibido durante generaciones además de que Drey dentro de todos los trata bien les tiene seguridad les tiene templario nadie en Nueva Justenal pasa hambre nadie en Nueva Justenal es maltratado dentro de todos una utopía para ti el tema es que tú conociste la realidad en la superficie quizás convendría que tú cuentes un poco el trasfondo de tu personaje mi mi personaje sube a la a la superficie y acompaña al sacerdote con el que Yacid se encontró en Ram de hecho Irienis se encontró con Yacid ahí en Ram aunque ella no llegó a hablar con él y en ese viaje se separa del sacerdote porque el sacerdote bueno terminaba muerto por uno de los numerosos peligros de Atas y ese numeroso peligro fue un ataque de los templarios de la reina hechicera Avalach Re Avalach Re de los templarios reales no de los de los falsos del Batman sí 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 perfecto y y entonces ahí cuando ella ya se queda sola es cuando este encuentro con el sacerdote del aire Yacid porque además él se identifica como sacerdote y demás le cambia de alguna manera y entra en contacto con estos elementales y ella entra en contacto con todas estas ideas de libertad y de y demás y además mientras está en la superficie todavía se produce la caída de Kalank lo cual a ella le impresiona y es donde digamos nace la idea de la muerte de Dregoth o que Dregoth se sacrifique por salvar a los Dry ya que ella está viendo como Dregoth ha traído a un montón de seres de otros planos y parece como que ella en realidad tiene miedo de que a estos Dry a ella a los que son como ella les pase como a los Dry de primera generación que queden relegados como a un crack morta y por eso quiere salvarlos y la única manera que ve es que Dregoth desaparezca muera o no pueda llevar a cabo su plan y seguir trayendo seres desde otras dimensiones o otros planos esa es básicamente la idea ella tiene sueños digamos premonitorios con la llegada de los personajes y ella de hecho cree que los personajes van a salvarla porque no tiene tanta información como la esfinge no sabe todo lo que ha pasado detrás de la caída de Kalak ha oído que han matado a Kalak pero no sabe lo que hay detrás entonces casi que para ella ellos son la salvación sin más ellos van a tener las respuestas que a ella le faltan y el problema que tiene es el que decía Germán básicamente ella no puede confiar en ningún Dry para llevar a cabo esto en ese aspecto no conoce otros Dry que tengan su misma intención tú tendrías una opción de en estos dos días tratar de convertirte como en una agitadora social y tratar de llevar a los Dry como una especie de revolución contra Dregoth porque el argumento de que Dregoth tiene que dejar a los Dry ser libres podría convencer podría llegar a oídos de algunas criaturas de algunos de tus congéneres lo otro sería hablar con hay un personaje que ustedes han conocido que es Absalom que él claramente tiene por todo lo que tú sabes tú lo conoces él es mucho más leal a la raza de los Dry que a Dregoth de hecho si los personajes me dijeran que vieron a Absalom que Absalom se les apareció de alguna manera es probable que ella intente hablar con Absalom si hombre si lo contamos claro o sea de hecho también le vamos a contar sobre el gigante para ver si hay más seres de otros planos que también se quieran revolucionar y eso si quiero ayudar eso si que los hay y Erianis sabe de ellos hay algunos incluso que están como como se llama en clandestinidad dentro de Nueva Justenel y son perseguidos pues esas son opciones que tenemos para el día de mañana uno de ellos es conocido en el submundo como el caballero de plata un viajero de los planos que ha quedado desterrado en atas y que se enfrenta con valor y gallardía a la tiranía de Dregoth en Nueva Justenel bueno pues habrá que conocer al caballero de plata hay que buscar al caballero de plata perfecto que otras cosas pueden hacer Erianis les dice Nueva Justenel tiene unas colonias tiene unos sectores que son aledaños a Nueva Justenel a los cuales se accede a través del río a través de las balsas se acuerdan que yo en la sesión pasada les decía que por aquí donde está escrito Nueva Justenel por aquí se iban algunas balsas y volvían y vuelven cargadas con o sea van cargadas con no muertos y vienen con cosas entonces hay todo un sector que está un poco más alejado de Nueva Justenel en el cual se albergan los grandes números de no muertos que tiene Dregoth a su haber eso también podría ser un buen lugar de exploración sí hombre en el tiempo que tenemos dos días yo en dos días yo creo que la mejor idea me da la sensación que es intentar encontrar a estos revolucionarios entre comillas de los de los seres de otros planos venderles la idea de que van a poder volver a su plano y luego que nos ayuden a llegar hasta el portal y luego destruirlo una vez ellos pasen yo digo que deberíamos hacer vandalismo en plan pintadas por ahí no pintadas en los no muertos grafiteemos a los no muertos con mensaje revolucionario me encanta policía ambulante les clavamos en la cara un un panfleto y van andando con un panfleto en la cara un manifesto claro un manifesto yo digo sí yo digo sí no sé si soy el único que está pensando en prepararse para lo que viene yo llevo un una hombrera del gigante entonces no sé si hay alguna forma de poder convertirlo en un escudo en estos dos días en dos días imposible y menos en Nueva Justenal que no hay fraguas pero tengo a Darmok que hace fuego con las manos ¿y dónde lo va a hacer en la casa de Irinis? buena pregunta va a ser algo muy natural a descargar fuego creando una fragua así pum 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 ¿cómo lanza la superficie? ¿así como echar de hueso y cosas? no 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 es un es un hombrera de acero no 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 me refiero aquí abajo en Nueva Justenal ¿qué tipo de armas ocupan? es una buena pregunta ocupan armas muy rústicas como las de la superficie claramente pero básicamente trabajan con hueso ahora hay muchas armas que claramente están hechas en otros mundos la caballería los jinetes de Kalim todos ellos suelen andar con armas más uno más dos mágicas para arriba yo creo que debería ser delincuente y robar encontrarlos solo en la calle cuando anden por separado los noqueamos les robamos todo y salimos corriendo me parece y aunque no sea para nosotros para armar al pueblo al que quiera al que quiera levantarse si alguien quiere levantarse ustedes me dicen ¿con qué partimos la próxima sesión? me gustaría preparar dos o tres encuentros y que eso sea ¿quieren ir a buscar el cajero plata? sí ¿quieren ir a hablar con Absalom? sí ¿quieren ir a explorar las grutas de los no muertos? yo prefiero intentar hacerlo de asaltar a la gente porque creo que en dos días me da la sensación de que en dos días nos da tiempo pero no lo sé y las grutas quieren asaltar gente ¿lo de asaltar gente te refieres a Dry? sí pero a los jinetes de Galen a la elite medirse con la elite ya pero Irianis entonces no estaría muy de acuerdo con eso pero no nos matamos hacer daño a Drys es algo que no que o sea ella está intentando salvar a los Drys no va a hacer nada contra los Drys para hacer una tortilla hay que romper unos pocos huevos no queremos matarlos queremos sus cosas es por la frase que no lo mejora mucho con la frase que ha dicho que ha dicho Tuk Irianis no tiene huevos así que los que puede romper son los vuestros o sea que ya pero puede poner huevos usando sus características de marífero en su contra un bastardos lo de hacer daño a Drys no es una opción supongo que es que lo de ir a las cavernas en dos días no nos da tiempo a ir y volver supongo si y demás la caverna está a 10 minutos ah entonces pues entonces pues si tenemos el plan de las cavernas pero no sé si también si Irianis iba a hacer eso de como empezar a remover los ánimos del pueblo ser como agitadora eso sería otra historia ¿quieres ser agitadora de tu gente? habría que ver o sea primero tendría que ver cómo va la conversación con Absalom con Absalom eso sí para ver un poco porque si Absalom la mata directamente por por traidoras o tal entonces a lo mejor no es una opción pero ¿quieren subvertir la presencia de los Batesu en la próxima sesión de los diablos? como que subvertirla los Batesu están instalados en Nueva Justenal en posiciones estratégicas como muchos son cambiaforma uno ni siquiera sabe que son Batesu como más que más que levantar a la gente contra Gregor levantarla contra los Batesu claro hacer una labor de inteligencia contra los Batesu como un plan pero también tensionar su posición en el lugar eso podría ser el intentar hacer que la gente se dé cuenta del problema que puede existir con ellos hay un peligroso señor del crimen que se ha instalado en los puertos pesqueros podrían ir a darle una visita y exponerlo porque Irianis tiene severas sospechas de que no es un dry ¿sabemos el nombre? para la próxima sesión les habré inventado un nombre perfecto si eso quizás como un señor del crimen él ya saltó gente y tiene equipo bueno así que ya le tengo un nombre el señor de las garras vale deberíamos asaltar Batesus y robarle su equipo por ahí va la cosa vamos a hacer eso entonces van a ir al sector portuario y atacar al señor de las garras van a buscar al caballero de plata y van a hablar con Absalom no necesariamente en ese orden exacto bien tenemos aventura y si todo eso va bien podríamos estar entrando al templo del dragón si solo falta que los dados se acompañen si ahora ha ido bien oye ahí la gente en el chat se está quejando porque lo hicimos muy fácil en la pelea yo creo que lo que no si nos tiran muchos enemigos nos ponen más en problemas que si nos tiran uno exacto si si el tema de tirar no es que por una subida de dificultad caiga no sé un dragón la subida de dificultad es ir tirando uno 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 tras otro y la verdad es que si se ponen a conversar o llegan a negociaciones o lo esquivan están pasando la dificultad si yo simplemente tiro la dificultad en la medida que nuestros escuchas paguen sus gemabrujas porque acá también algunos dijeron si suban la dificultad pero no está hecho el pago entonces no están subiendo la dificultad están simplemente dando indicaciones mucho tiqui tiqui poco taca taca para una vez que acierto un golpe y todo también hay que reconocer que el que el bicho estaba paralizado completamente estaba atado vaya eso que para una vez que doy un golpe si no está claro bien muchachos estamos viéndonos entonces en una semana ha sido un gusto tenerlos nuevamente aquí en Nueva Justena espero que les haya gustado conocer esta ciudad extraña este mundo subterráneo este mundo ¿cómo se llama? el de Espartaco el mundo bajo el sol bajo este sol oscuro así que nada los esperamos la próxima semana una vez más y hasta entonces muy buenas noches adiós gracias gracias a todos